Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Antes de nada, pues bueno, todos más o menos me conocéis. Soy Mercedes González, soy la Secretaría de Organización de Podemos Cantabria. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias por acompañarnos hoy en este acto que creo que es fundamental. Me gustaría que participarais del mismo también, que todas las preguntas que os surjan, todas las cuestiones, pues nos las trasladéis. Tenemos también por ahí hojas, por si alguien quiere anotar cualquier cosa que pueda resultarle interesante. Ahí a la entrada tenéis hojas, bolis y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a disposición. Hoy me van a acompañar Ana Haya, que es la Secretaría de Municipalismo de Podemos Cantabria. Ricardo Amigo, que es portavoz y candidato de Podemos Camargo a las próximas elecciones de mayo. Y bueno, un gran amigo, una gran persona, que con una experiencia infinita, en este que vamos a hablar hoy, es una persona que, bueno, él empezó su carrera, digamos, siendo conductor de un camión de basura y ha llegado a cambiar al Corcón, a cambiar la ciudad de arriba a abajo. Es diputado en la Asamblea de Madrid, es coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid y es el secretario de Políticas Municipales de Podemos. Entonces, tenemos aquí una persona de la que tenemos que tomar ejemplo y pasó de tener un municipio sucio, muy sucio, porque, bueno, él nos contará, pero al Corcón era un municipio que daba pena verlo realmente, a tener, bueno, pues a ser el teniente alcalde de Alcorcón, que haya recibido el premio Escoba de Oro, por la buena gestión. Y, bueno, pues para mí es una de las personas imprescindibles en política y en Podemos. Así que, bueno, pues gracias por mostrarnos el camino que tenemos que seguir y gracias tenemos a Jesús Santos. Bueno, muchas gracias. El tema que vamos a tratar hoy es algo que nos afecta a todos y todas y que nos afecta en nuestro día a día. Son precisamente esas cosas cotidianas las que podemos cambiar desde la política municipal, que es tan importante. Yo estoy aquí como compañera, como vecina de Camargo y como representación de Podemos Cantabria, desde donde quiero transmitir y trasladar todo el apoyo a todas las personas que van a representarnos en las elecciones de 2023 y trasladar todo nuestro apoyo a todos los municipios que están haciendo política para cambiar las cosas desde lo cercano. Tanto el Círculo de Camargo, que son los organizadores de este evento, como todos los círculos de Podemos en todos los municipios, tienen y tendrán todo mi apoyo y toda mi ayuda para conseguir estos retos tan importantes. Y, por supuesto, pues agradecerles todo el trabajo a quienes están desarrollando todos estos proyectos para mejorar el día a día y mejorar la vida de la gente, porque que no se nos olvide es a esto a lo que vinimos. Y, sin más, os dejo con mi compañera Ana, que va a comentar. Muchas gracias a todos y cualquier cosa, os vais diciendo. Bueno, bienvenidos a todos. Ya os ha dado la bienvenida Merche, pero bueno, yo os la doy también. Soy Ana, soy la secretaria de Municipalismo de Podemos Cantabria. Y, bueno, pues aquí hemos venido a hablar efectivamente de municipalismo. Todos sabemos que la fuerza política local se siente en la calle, que es donde se empieza a transformar la vida de la gente. Los grandes cambios siempre comienzan desde lo municipal. Y lo municipal está en la calle. ¿Quién nos lo va a decir a nosotros, no? Con lo que empezó en el 15M y a lo que hemos llegado hoy en día, ¿no? Para nosotros es muy importante poner los ayuntamientos al servicio de los ciudadanos. Esa tiene que ser y va a ser nuestra consigna. Es decir, lo que muchos políticos hablan, ¿no? De los ayuntamientos de puertas abiertas. Nosotros lo que queremos efectivamente es que los ayuntamientos estén abiertos de par en par. También entendemos que los ayuntamientos y las administraciones locales, como son las juntas vecinales, son las herramientas más cercanas al ciudadano. Con lo cual, pues, para nosotros es muy importante impulsar desde ahí lo que es la participación vecinal. ¿Para qué queremos una participación vecinal? Bueno, pues, es muy importante porque son todos nuestros vecinos los que nos tienen que ayudar a hacer la política más cercana. Por ello, desde esta secretaría apoyamos todas las acciones o propuestas que desde nuestros círculos se elaboran para la mejor calidad de vida de nuestros vecinos. También estamos abiertos a otras iniciativas de cualquier asociación o persona que nos proponga. De hecho, mi compañero Ricardo ha estado personalmente invitando a asociaciones, que, bueno, pues, vemos que alguna ha venido. Incluso tenemos al concejal de servicios, que también hay que agradecerle la presencia, desde luego, porque es muy importante que también nos escuche. También hemos pasado invitaciones al resto de grupos políticos, pero, bueno, pues, parece ser que no nos van a acompañar. Y, bueno, pues, en los anteriores comicios nosotros ya llevábamos esta propuesta de remunicipalización de los servicios. Incluso tuvimos una entrevista con Esther, nuestra alcaldesa, y la trasladamos a nuestra propuesta y todo lo que nosotros queríamos hacer. Y, bueno, pues, nos dijo que sí, que lo tenía pensado y, bueno, pues, a día de hoy nos enfrentamos a un problema que, bueno, nos explicará nuestro compañero Ricardo, de cómo está la situación ahora en el ayuntamiento. Y, bueno, pues, también, pues, hemos decidido traeros a Jesús Santos, nuestro compañero, para que nos explique la experiencia desde el ayuntamiento de Alcorcón y nos indique a seguir el camino en todos los municipios que tenemos aquí en Cantaglia. Y, bueno, pues, sin más os paso con Ricardo, que va a ser, espero, en nuestro próximo alcalde de Camargo. Bueno, perdonad que me levanten, ¿eh? Me siento un poco incómodo viendo solamente las cabezas. Señor, yo, hoy venimos a hablar de algo que nos importa a todos, ¿no? Sobre todo el de Camargo. Lo primero, aunque a pesar de que todo el mundo ha agradecido la presencia, yo quiero decir que las asociaciones, Jesús, que he dicho pasadas antes, que nos ha agradecido vuestra presencia y, sobre todo, alguien que nunca he tenido la oportunidad o la deferencia de hacerlo, ¿no? Alguien que siempre que me participo en algo está mirado, siempre en silencio, pero, de alguna manera, respaldándome y ayudándome, Jesús, en contactar el servicio del Ayuntamiento de Camargo y, por otro sentido, el hermano, el hermano mío, ¿no? Así que, gracias. Cuando se tiene un partido político, en la situación en la que estamos viviendo, es complicado. Bueno, yo creo que estamos llevando ante un problema, un problema que llega a todos los ciudadanos, un problema que día a día, desde ya casi un año, se está haciendo un grande. Y estas son las ganas o la ilusión que vemos en los partidos políticos por visualizar otra posibilidad. Nosotros no venimos a imponer, sino a exponer una posible solución. De manera que lo que entendemos y queremos es que la gente, la gente de Camargo, el mundo asociativo, los partidos políticos, sean capaces de decir, bueno, pues esto existe, esto está funcionando en algunos sitios y está funcionando extremadamente bien. ¿Qué podemos decir de cómo está funcionando, de quién nos lo viene a explicar hoy? Pues es muy sencillo lo que antes hablaba. Un señor que trabajaba conduciendo un camión y que el día decide dar un paso y entrar en política para cambiar para su ciudad, para cambiar su municipio y para cambiar la calidad de vida de sus vecinos. Lo hace también en el año 2021, recibe un premio internacional por la limpieza viaria. La escoba de plata por las modificaciones y las mejoras que introduce en la limpieza viaria. No se conforma con eso, es algo que llevamos dentro. Hay que ir a más, hay que trabajar más y en el año 2022 suben un escalón más. Y entonces ya le dan la escoba de oro, un premio internacional en el que participan todas las autonomías de la Caldas de España, todos los ayuntamientos y varios países de Sudamérica, de Europa y consigue ser premiado con la escoba de oro por su gestión en los residuos sólidos. No para. La verdad que es un hombre que yo compadezco un poco a Sao Alcaldesa, que es de la creación de más igual que para Jesús, que nos salimos de órbita. No para. Y ahora, antes me explicaba abajo el proyecto, el proceso, ya han metido otras cosas dentro de la empresa municipal de servicios, el día uno de la limpieza de servicios públicos, la recogida del vidrio que vendrá a partir del día uno de enero, porque ya hay muchas otras cosas, toda la problemática de energías, todo lo está llevando a la empresa pública. Eso nos tenía que servir de elección. Porque la pregunta es, si en otros sitios se hace y funciona tan bien, y están dando tanta calidad de vida a los vecinos que es envidiable, ¿por qué Camargo no lo puede hacer? Mira, Camargo tiene un montón de problemas y un montón de necesidades. Camargo necesita una residencia municipal para mayores, que de alguna manera acerque a nuestros mayores a convivir con sus propios vecinos y a la vez que libere o mejore la calidad de vida de sus propias familias y la conciliación de esas familias. Camargo necesita dar un paso adelante en la creación de una comunidad energética que haga posible que los vecinos de Camargo tengan una mejora y una autonomía, entre comillas, energética para el futuro. Camargo necesita que los ciudadanos de Camargo sean partícipes de los fondos de realitario, de su dinero. Y por eso abogamos por la posibilidad de crear unos presupuestos participativos dentro de nuestros ayuntamientos. Para todo esto, muchos de aquí, los de Camargo ya nos conocemos, los conocemos hace muchísimos años, y sabemos que a veces cuando alguien lo dice, alguien conocido tiene menos fuerza y menos peso. Por eso, por eso, lo que queremos es ir trayendo cada una de estas cosas con alguien que sirva de referencia. Creo que la referencia de Jesús es indiscutible. Lo mismo haremos con la comunidad energética a finales de este mes, donde otra persona, como en este caso ajena podemos, nos explicará cómo funciona, porque es lo que queremos, al final transmitir a los ciudadanos que hay otras posibilidades de estudio, de análisis, y después, de decisiones de cada uno. Pero por lo menos que sepan lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos y lo que nosotros ofrecemos. Yo siempre me sentí muy orgulloso al ser de Camargo, porque Camargo ha sido siempre un municipio puntero, desde el mundo asociativo, que empieza en los años 70, y tiene su auge en los 80 y los 90. Cuando eso empieza, Camargo ya tenía asociaciones creadas en los años 60, cuando era imposible, o casi imposible, socialmente prender. Camargo ha sido puntero en la creación de polígonos industriales municipales, ha sido puntero en la creación de la escuela municipal de medioambiente. Ha sido tantas cosas puntero. Si nos arrancamos un poquitito, solo un poquitito, fue puntero en la creación de la Concejalía de Intergeneral Nacional, que represento a mi compañera Ana, que no existe en Camargo, pero que en muchísimos ayuntamientos de España la han acogido como algo excepcional y bueno, y que funciona. Fue puntero en los huertos ecológicos, que desde 30 huertos que montamos aquí hoy, tenemos en Cantaria más de 3.000. ¿Qué nos está pasando en Camargo? ¿Por qué hemos dejado de ser punteros? Tal vez porque nos hemos dejado llevar por la inercia de la gloria. Y no hay peor cosa que morir de gloria. Y creo que es lo que Camargo ahora le está pasando. Tenemos que dar un paso más. Tenemos que volver a ser punteros y esta es una oportunidad. Es la oportunidad de decirle a toda Cantaria que Camargo pueda estar aquí. Que Camargo implica, hoy hablamos de la remunicipalización de los servicios públicos, pero también fue el primero en poner la recogida lateral de la basura. Yo entiendo, y os pido a vosotros políticos, mundo asociativo, que es el motor principal y fundamental de cualquiera de sociedad, el trabajo que hacéis es impagable, aunque a veces se lo reconozca tampoco. Que empecemos a trabajar conjuntamente, que trabajemos todos con proyectos, con ideas, que valoremos lo de los demás, nos guste más o menos, pero que al menos lo analicemos y lo valoremos. Creo que ese sería el camino para empezar a ser otra vez un ayuntamiento puntero. Yo os te diría, Jesús, de alguna manera, transmitas esto también a los equipos, a los partidos políticos que están en el ayuntamiento. Jesús, sería ideal convocar, por qué no, una reunión de asociaciones que ya tuvimos en la Comunicipalía de Medio Ambiente para empezar a trabajar conjuntamente todos en la misma del ESEO, que no es ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Sin más, os dejo con Jesús y es a lo que hemos venido. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. Lo primero, muchas gracias por venir y por invitarme a vuestro pueblo, a vuestra ciudad. La verdad es que es un placer que me saquéis de Madrid y poder venir a sentidos tan bonitos. Dar las gracias a Ricardo, la verdad es que poder estar sentado en la mesa con el próximo alcalde de Camargo para mí es un verdadero honor, un verdadero orgullo y creo que vuelvas a dar la cara y que todavía tengas ganas de presentarse, eso es la política municipal, el tener las instituciones, gente que conoce su barrio, que conoce su pueblo y que conoce lo concreto y las necesidades de los municipios, pues gente como tú la verdad es que nos ayuda a día a día a seguir adelante. También muchas gracias a Tiana por estar aquí con nosotros, creo que las organizaciones se mantienen con gente que empuja desde atrás y que está siempre ahí empujando y como no, Merche, muchísimas gracias. Que hoy podamos hablar de que en Camargo va a haber una candidatura donde vamos a poner el próximo alcalde, que hoy podamos hablar, que en Santander estemos hablando de cómo nos vamos a presentar a las elecciones, hay que seguir negociando, hay que seguir luchando por sacar una candidatura fuerte, que vamos a presentar candidaturas en muchos municipios, gracias a que gente como Merche hace un trabajo espectacular y sobre todo hace un trabajo dejándose su piel y su vida todos los días, así que, por favor, un fuerte aplauso. Y yo vengo a hablar de dos cosas que me gustan mucho, lo primero es municipalismo, que es lo que toca a la gente, la política de lo concreto y después el tema de la remunicipalización de los servicios y en concreto de la basura. Si hay algo que no se entiende, me cortáis, me lo preguntáis sin ningún problema. Yo he dividido la charla en dos, primero, la empresa pública con empresa privada. ¿Por qué utilizo el símil empresa pública? Porque la remunicipalización de los servicios privatizados a través de la empresa pública siempre es mucho más fácil porque la subrogación del personal es directa y yo creo que nunca un servicio puede ser municipalizado poniendo el peligro en los puestos de trabajo de los trabajadores. Por eso hago el símil siempre con la empresa pública, pero cuando hablo de empresa pública es la gestión directa de los servicios. Y después, un poco, vamos a hablar también un poco del mundo de la basura, de las empresas privadas, de cómo funciona y por qué este mundo de la basura en todos los ayuntamientos, que es uno de los presupuestos más grandes en el mundo de la basura, limpieza viaria, mantenimiento de la ciudad, es uno de los presupuestos más grandes de todos los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos, sea con una empresa pública o sea con una empresa privada. ¿Por qué es tan suculento para las grandes constructoras? Yo antes iba por Madrid y veía fomento, construía edificios, veía OHL edificios y ahora no veo ninguno, pero veo la licitación de limpieza viaria y de la recogida de la basura de Móstoles, un pueblo de 200.000 habitantes, 16 millones de euros, fomento, OHL, Urbacer, todas las constructoras, la licitación de un pueblo pequeñito de 200.000 euros de limpieza viaria para dos años, fomento, OHL, todas las constructoras, ASCAN, todo el mundo ese de la construcción que ganó mucho dinero y que peló un pelotazo urbanístico en 2008, ¿por qué ahora está en el pelotazo de los servicios públicos y por qué ahora sobre todo está en el pelotazo de la gestión, de la recogida de la basura y de la limpieza viaria? ¿no? Entonces, claro, yo digo, madre mía, ¿cuántos camiones de basura hay en España? No sé, pero millones, ¿no? Cada camión de la basura vale 250.000, 300.000 euros, dependiendo si es carga bilateral, si es carga lateral, bueno, cosas técnicas, ¿no? ¿Cuántos contenedores de basura hay en España? Que cada contenedor de basura, aquí tenéis la carga lateral, es plástico, pues cada contenedor de basura, ahora con la subida de precios, estará en torno a 900 pavos, más o menos, cada contenedor, 800, 900 euros, más o menos, si encima es de metal, pues ya se te va 1.800, si encima es soterrado, ya se te va 6.000, si encima es soterrado y tienes que hacer la obra, si ya cada agujero vale 20.000, más la de estas 6.000, claro, y todo eso es dinero, dinero, dinero nuestro, de los que pagamos impuestos todos, todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esa es la segunda parte de por qué estas grandes constructoras están en el negocio de la basura, vamos a preguntárnoslo y vamos a dar alguna clave. Seguro que no es la única a la que pueda dar yo y seguro que me puedo equivocar, ¿no? Pero bueno, como ha dicho Merche, yo antes de ser concejal conducía un camión de la basura, entonces este mundo me apasiona y como hace 20 años yo iba a descargar un camión de la basura a un vertedero y hoy en día se va a descargar de la misma manera, eso significa que mis hijos están comiendo la misma mierda que yo comía y no se ha avanzado nada y que también eso significa que las mismas empresas siguen ganando muchísimos miles de millones de euros sin ningún beneficio para el medio ambiente siendo destrozando la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos porque los vertederos o la incineración son dos modelos de gestión que al final lo acabamos pagando nosotros de contaminación para nuestras familias. Entonces, todo esto es algo muy grande en un mundo que seguramente hoy no podamos hablar de todo, pero bueno, yo quiero hablar de esto por la dimensión y sobre todo el porqué los contratos sean en Camargo, sean Alcorcón, sean Móstoles, sean La Rioja, porque los contratos de limpieza de basura pues siempre son un problema o un beneficio para que gobierne, depende cómo lo lleven. Y bueno, voy a empezar por qué significa la remunicipalización de servicios y qué es, ¿no? Es la gestión directa de los servicios públicos y por qué yo soy una persona que defiende la gestión directa de los servicios públicos por la capacidad de maniobra que tienes con los servicios públicos. Una gestión directa de los servicios públicos te permite que cuando pasa Filomena como pasó en Alcorcón, en vez de sacar un nuevo contrato para echar sal y para que los trabajadores fueran a abrir las vías, tú los trabajadores los podías mandar a ir y no tenía que hacer ninguna licitación nueva ni sacar ningún contrato nuevo. Pero en el COVID pasó igual. En el COVID muchos ayuntamientos tuvieron que sacar contratos y negociar con Fomento, con Urbaser, con Ascan, con cualquier otra, con cualquier empresa para hacer limpieza COVID y nosotros no teníamos que hacerlo porque teníamos una empresa pública, teníamos unos trabajadores que íbamos moviendo. Es decir, te da un margen de maniobra muy grande. ¿Por qué también? Porque hay un beneficio para la ciudad. Las empresas públicas y esto no es el mayor beneficio pero claro, nos ahorramos un 21% de IVA y un beneficio empresarial que no tenemos que tener. ¿Eso en qué se puede invertir? ¿En el servicio o en beneficio para los trabajadores? Claramente. O en otros servicios. Es un dinero que el ayuntamiento no tiene que pagar por el mismo servicio. Si aquí vale, no lo sé, me imagino, pues pongamos, si se da el contrato de 20 millones de euros, el 21% de ese contrato es IVA. Más, el 10% es beneficio empresarial. Si ese 31% o 20 millones de euros lo puedes dedicar a otros servicios o lo puedes dedicar a mejorar ese propio servicio o lo puedes dedicar también a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, son todos beneficios. ¿Por qué tenemos que tener a alguien que gestione nuestros servicios públicos? También, por algo que yo cuando empecé a trabajar, fijaros, a mí cuando empecé a trabajar en la recogida de basura, fui a la empresa privada, fue en Las Rozas, me pagaban algunos días, yo no me acuerdo, eran pesetas cuando empecé, y me pagaban y me decían vete al pueblo de Alá con un traje a Móstoles para que me contasen y me volvía a trabajar a Las Rozas. Yo iba, me ponían el traje de Móstoles, me contaban a trabajar a Las Rozas. ¿Qué pasa? Que no tienes la realidad del servicio, el poder de gestión del servicio tú no le tienes. Tú no sabes, hoy en día aquí es casi imposible saber cuántos trabajadores tienes. Con una empresa pública, yo hoy, en Alcorcón, sé cuántos trabajadores en limpieza viaria, en recogida de basuras, en las fuentes, en la limpieza de interiores, en la grúa municipal, sé cuántos trabajadores han ido a trabajar y cuántos trabajadores tienen cabrido. Pero sé la verdad, con las empresas privadas eso es imposible, ya lo digo yo. Porque si no, y si vamos a hacer un control de ayuntamiento, como lo saben cuándo lo va a hacer, vienen, cogen un trabajador de otro municipio, lo ponen aquí y ya está, eso es así, ¿no? Entonces, creo que la gestión directa de los servicios te da un poder como institución muy grande, es lo que te hace a más que las empresas públicas creo que nos hacen más fuerte como comunidad. Porque además esas empresas públicas gestionan los servicios como la comunidad quiere. Creo que hay algo muy importante en todo esto, que es la participación ciudadana. ¿Cómo recogemos la basura en las fiestas? ¿Cuáles son los elementos críticos en las fiestas? Lo que diga la empresa o lo que diga el ayuntamiento. Y si lo dice el ayuntamiento, ¿por qué no puede contar con esas asociaciones de vecinos que son tan indispensables en la vida pública para decir cómo se recogen y cuándo se hay que recoger la basura en las fiestas? Con una empresa privada tienes que negociar. Con una empresa pública lo que digan los vecinos a través del ayuntamiento. Es la diferencia, ¿no? Creo que con una empresa pública pues tú tienes el poder de dirigir el servicio en un determinado momento. ¿O por qué no? Si tú... Hay un barrio, por ejemplo, en Alcorcón, el centro de Alcorcón es un barrio que lo han dejado muy marginal. ¿Qué hemos hecho? Poner más luces y limpiar mucho más que otros barrios porque no queremos que eso se convierta en un gueto y lo hemos hecho sin tener que negociar con absolutamente nadie. Lo hemos hecho con una decisión política y con las asociaciones de vecinos. Lo hemos llevado a la Junta de Dísipo. Hay una... Hay Junta de Dísipo y lo hemos llevado ahí y a partir de ahí hemos decidido que en el centro de Alcorcón haya más iluminación y más limpieza y no hemos tenido que negociar con absolutamente nadie. Se lo ponen más trabajadores. Entonces, creo que eso son elementos muy potentes. Fijaos, lo tenía aquí apuntado. Nosotros empezamos la empresa pública con la gestión directa de la basura, de la recogida de basuras y de la limpieza viaria. Hoy llevamos las grúas, hoy llevamos las fuentes, hoy llevamos los semáforos, el mantenimiento de instalaciones térmicas y eléctricas, la limpieza de los patios de los colegios y algo, esto fue, esto me acuerdo que cuando lo llevamos a pleno para la municipalización me dijeron va a ser tu muerte. Me dijo la empresa que salía me dijo que me iba a hacer tres periódicos si municipalizaba el servicio y los otros partidos me dijeron esto es imposible que salga bien. La municipalización del alumbrado público. Nosotros llevamos todo el mantenimiento del alumbrado público de Alcorcón, un municipio en el sur de Madrid de 200.000 habitantes con más de 200 millones de euros de presupuesto sin que le cueste un duro más a los vecinos, un euro más a los vecinos, perdón, sin que le cueste un euro más a los vecinos estamos cambiando, hemos cambiado ya un 40% del municipio a alumbrado el alumbrado público, en Alcorcón hay más de 15.000 valoras, hemos cambiado casi 6.000 alumbrado sin que le cueste ni un euro más a los vecinos, fijaos el margen que hay y ahora se ve, se empieza a ver porque el problema era que cuando entramos a gobernar no podíamos subir los lúmenes de la ciudad, no se veía en la ciudad y decíamos bueno pues subimos los lúmenes aunque paguemos más, subimos los lúmenes y no podíamos porque el contrato era la empresa la que tenía el poder de subir los lúmenes y decían porque no se ve en los pasos de cebra que no se ve cuando va por la calle del Corcón pues no podíamos porque la empresa cobraba del dinero que había cuando se hizo el contrato del dinero que pagaba y el dinero que se ahorraba y como ayuntamiento no podías tener la decisión de dar más luz al pueblo y no podíamos entonces esto fue son decisiones muy importantes ahora vamos a próximamente como ha dicho Ricardo vamos a remunicipalizar la limpieza de los colegios y la recogida del vidrio la recogida del vidrio bueno la colocó una huelga cuando era presidente yo también fui presidente ahora soy presidente de la empresa pero fui presidente del comité de empresa por CGT y bueno era bueno y hicimos una huelga porque privatizaron el vidrio de 21 días y la limpieza de colegios pues con la limpieza de colegios vamos a limpiar los colegios es decir nos pasa la intervención nos pasa el mismo dinero que le pasaba a la empresa privada nosotros subrogamos al personal vamos a trabajar más horas es decir la gente va a trabajar más horas la mayoría están a 27 horas y media o a 32 la mayoría van a pasar a 35 horas van a pasar de licitar imaginaos la limpieza de colegios mujeres son 82 son 82 trabajadores 81 trabajadoras por lo general mayores y por lo general muy explotadas porque las empresas que licitan la limpieza de colegios pues suelen ser bastante o bastante jodidas y un hombre pues van a pasar con una decisión de cobrar entre 800 y 900 pavos a 1200 1300 el primer año sin que le cueste un euro más a los vecinos y vecinas y aún así tenemos margen para invertir en maquilaria para que la limpieza en vez de ser tan manual pueda ser es decir mecanizada fijaos el margen que hay en un contrato que es pequeño para un municipio con el contrato de la limpieza de colegios es pequeño fijaos el margen que hay entonces con la misma con la misma decisión nosotros vamos a pasar a que los trabajos de cobre más a que ocurren más horas si trabajan más horas en principio todavía van a estar en la limpieza de colegios no es un problema es decir están limpios pero bueno pues utilizarán haremos economía de escala porque nosotros ahora llevamos la limpieza de patios pues la gente que está en patios irá a limpieza viaria seguramente y ellas esas trabajadoras no solo limpiarán el colegio sino con esas horas de más limpiarán los patios y todavía nos sobra para mecanizar el trabajo y que no tengan que estar fregando los pabellones a mano fijaos el margen que hay en este tipo de contratos y ya sobre este tema también creo que las empresas públicas también son herramientas para diseñar el futuro de las ciudades fijaos hoy hace poco sacamos ya saqué un vídeo además yo que me hacen vídeos hasta me hago un vídeo cada vez que hay una que cambio una farola pues imaginaos porque creo que hay que vender las cosas además es una cosa importantísima pero fijaos la empresa pública va a hacer parques ya no es que haga el mantenimiento de las fuentes sino que está construyendo ya han empezado las obras de tres parques de agua para niños va a jugar con niños de estos que juegan con niños la empresa pública va a recibir creo que son entre 800.000 y un millón y medio de euros de fondos europeos uno de ellos para tener una patente sobre el residuo orgánico es decir vamos a construir una planta en Alcorcón para el estudio una micro planta para el estudio del residuo orgánico que nos han dado un fondo europeo vamos a hacer una nave estamos haciendo una nave para los trabajadores donde hemos llegado un acuerdo con la universidad politécnica y con la universidad de Alcalá donde va a haber el primer edificio que en vez de tener una pared de pladur o de o de lo que o de saté o de saté o de saté o de lo que sea de algas que consumen CO2 que además van a purificar el agua que tengamos el agua residual van a purificar el agua para que después podamos regar o podamos limpiar la ciudad la empresa pública está cambiando la fisionomía de la ciudad de una forma clara entonces creo que las empresas públicas con músculo son capaces de transformar a las ciudades son capaces de tener elementos de gestión que transformen una ciudad imaginaos en Alcorcón que solo hay una fuente de chorros para 200.000 habitantes que está hasta la bola la empresa pública está construyendo fuentes para niños en los barrios más humildes por cierto eso es la decisión política porque todo el mundo tiene derecho ahora con las horas de calor a poder reflejarse sin pagar dinero pero el elemento que ha hecho posible eso porque lo hemos hecho con remanente de tesorería que bueno es un dinero que tienes que gastar en poco dinero de tiempo ha sido la empresa pública entonces creo que ahí son los beneficios de la empresa pública empresa privada todo esto que os estoy contando con una empresa privada se podría hacer sí a base de y a base de negociación también es verdad una empresa privada tú aquí tienes un un servicio la limpieza aviaria te reúnes con el gerente negocias le pagan mal le pagan menos le sanciona no le sancionas y te vas cada uno por su puerta una empresa pública cuando la tienes que gestionar yo soy teniente alcalde del municipio se da alcorcón llevo la concejalía de servicios a la ciudad en la concejalía tengo dos trabajadores y después tengo la empresa pública la que tengo 700 32 millones de presupuesto no 36 perdón este año son 700 problemas y gestionar 36 millones de presupuesto es decir ya no tienes que negociar con un gerente sino tienes que asumir la gestión y tienes que asumir las equivocaciones y tienes que asumir que te tienes que implicar en salir a la calle y decir oye que esto está sucio no voy a llamar a la empresa no es que ahora es tu responsabilidad yo cuando voy a la calle y está sucio ya no digo voy a ver como lo soluciono no todo el mundo sabe que lo tengo que solucionar yo ya no es voy a llamar no no sí voy a llamar como sí pues a los encargados de masa como muchos a los encargados de la empresa pública no pero ahí sí que ya no hay marcha atrás para eso ya no hay un elemento que puedas decir no es que hay hay una empresa no no ahora es tú pero también es verdad que es lo más bonito el poder de gestión que te da es lo más bonito y después vamos un poco al mundo de las basuras ¿no? como decía antes claro imaginaros que todo esto que os estoy contando en cualquier municipio esto sería una empresa privada el contrato de recogida pues imaginaos de Alcorcón un municipio de 200 meravidas de Jumotigo pues serían pues 8, 10, 12 millones de euros anuales para una empresa privada el contrato de limpieza biaria sería entre 8 y 10 millones para una empresa privada el contrato de alumbrado público eran 6 millones de euros por una empresa privada al año estoy hablando de precios anuales el contrato de la grúa pues sería entre un millón y medio para una empresa privada el contrato de fuentes es 1.200.000 euros para una empresa privada el contrato de semáforos en torno a 700.000 euros para una empresa privada el contrato de mantenimiento de instalaciones térmicas y eléctricas para otra empresa privada el contrato de la limpieza de patio de colegio sería alrededor de 600.000 euros para una empresa privada el contrato de limpieza de coles es 3.200.000 euros para una empresa privada la recogida del vidrio es imposible saberlo porque es un lobby como ecovidrio que es imposible saber lo que es pero vamos ya os digo yo que es un un buen mordisco esto que son lo que maneja España aquí están todas las empresas que cotizan en el IBEX esto en Alcorcón lo hace una empresa pública y le quita su trocito del pastel y esto lo hace un pasurero que ahora se tiene en tal caso un municipio claro esto es jodido aquí te enfrentas al poder también es bonito pero por eso este modelo no se quiere exportar hay 42 empresas públicas que se dedican a la gestión de residuos en España tan grandes como la de Alcorcón ninguna parecidas Getafe puede ser la de Rivas que lleva mil años Rivas tiene todo público Sevilla un poco así y a lo mejor alguna me dejo pero poco más son empresas públicas pero son mucho más pequeñas a lo mejor solo llevan la basura a lo mejor solo llevan el amarillo llevan pequeños trozos pero que abarquen todo o que vayan a abarcar todo es jodido es jodido decirle a Fomentor tú no vas a volver a licitar en Alcorcón es jodido decirle a otra luz el alumbrado público después de 10 años que no has invertido nada que has estado ganando millones y millones de euros anuales no pues es que ahora lo va a llevar en masa no es que lo vayas a licitar y te lo vaya a ganar otra ese juego lo comprenden lo que no comprenden es cuando le dicen no, no, no que esto es que no se va a volver a licitar pues en el mundo de la basura como son los datos que os he dado antes cuántos camiones de la basura cuántos contenedores aquí me decían que Ascan es conocida en Madrid también Ascan conocida en Madrid pues bueno o Precedo o Fomento Urbacer todas todo este tipo de empresas ¿no? ¿cuántos jefes tiene? yo os puedo asegurar y yo me reúno con ellas porque además creo que es también mi trabajo reunirme con ellas y aprender de ellas y también mostrar lo que estamos haciendo pues yo es imposible que sepa cada vez que me reúno con ellas hay 7 jefes diferentes no uno 7 claro si de un contrato nosotros claro si vais a la empresa nuestra que podéis ir a visitarla cuando queráis hay un gerente una jefa de administración que lleva ahí la tira de años y 4 o 5 oficiales 4 o 5 administrativos y 2 recursos humanos pues es que habrá somos 10 o 12 personas llevando todos estos servicios si os imagináis todos estos servicios ¿cuántos jefes habría de las empresas publicadas dando más de 100.000 euros? ¿cuántos? ¿cómo se mantiene esto? ¿y quién paga esto? pues claro que después a mí me da igual que haya 7 jefes como 20 pero claro que lo pagamos nosotros que lo pagan nuestros impuestos y lo pagamos con nuestros impuestos ¿no? pues entonces en todo el mundo la basura yo me acuerdo la serie ¿habéis visto los sopranos? son a los sopranos que la mafia de la basura pues es igual de diferente forma pero igual aquí llevan los servicios las mismas contratas que llevan el vertedero no sé si os sonará esto es decir el que recoge la basura y el que te la pesa y el que después la tiene que tratar es el mismo pues claro a los ayuntamientos también les suelen cobrar por tonelada y digo coño pues si el camión el que coge el camión la basura el que la pesa es la misma empresa y no hay un control porque no lo hay de la mayoría de ayuntamientos no puedo decir aquí como lo conozco pero vamos no hay un control no hay un control exacto ¿qué haréis vosotros? ¿qué hacen ellos? ¿por qué no se cambia el modelo de gestión de residuos y por qué no se avanza en este país que todavía estamos incinerando basura y todavía existen vertederos en pleno siglo XXI porque el modelo para ellos es hiper rentable que no salen los números subo la tasa de vertedero pero plantas para revalorizar los residuos ni una que no salen los números que los ayuntamientos paguen que los ayuntamientos paguen tasa y venca tasa y venca tasa que no me parece mal que no me parece mal si fuera para una mejor gestión de los residuos pero que nos sigan haciendo pagar a los ayuntamientos para llevarlo a vertedero o para quemarlo pues te la da todavía te la marinera ¿no? entonces claro es un elemento donde hay miles y miles y miles de millones de euros en juego cuando digo miles y miles de millones de euros no me quedo corto porque imaginaos lo que decía antes ¿cuántos cambios de la basura? ¿cuántos contenedores? ¿cuántos trabajadores? ¿la gestión solo del personal? si es que la gestión del personal de limpieza abierta de recogida y de parques y jardines es en un ayuntamiento casi más que todos los funcionarios juntos ¿no? entonces creo que ahí es un elemento que a los ayuntamientos nos tienen cogido la medida de este tipo de empresas y que el modelo de Alcorcón bueno es un modelo que nos ha costado mucho hacer que yo animo a los ayuntamientos a estudiarlo porque tener el control directo de los servicios te da una potencia enorme ya voy acabando ¿no? es lo que os decía antes ¿no? es masa para Alcorcón es el corazón de Alcorcón es el pulmón los ayuntamientos al final es una máquina burocrática muy jodida los ayuntamientos encima del sur de Madrid pues lo digo yo son lo peor que hay ¿no? son máquinas de destruir funcionarios y dinero ¿no? entonces tener una empresa pública que funcione ¿no? que nos ha costado mucho que como decía Merche nosotros nos encontramos una empresa pública que está al borde de la trampa que nos hizo el Partido Popular Partido Popular y ya con esto cierro cierro y me callo pues estoy pegando una chapa que el Partido Popular cuando llegué cuando llegué al Corcón el Partido Popular tenía vamos había destrozado el municipio pero había hecho dos cosas había dilapidado la empresa pública de la vivienda había intentado privatizar es masa pero no pudo entonces como no pudo privatizarla por la lucha de los trabajadores lo que hizo fue dejarla morir digo aquí la dejo en el registro mercantil con unas pérdidas acumuladas de la hostia en el registro mercantil no había escrito ni siquiera a los consejeros y teníamos un problema de la basura enorme yo el primer mes cuando me nombraron consejero delegado de la empresa y presidente yo dije eso sí que fue dije a la mayor equivocación de mi vida esto no lo saco adelante ¿no? que una vez que hemos puesto en orden todo eso y una vez que evidentemente hemos hecho un esfuerzo grandísimo por poner en orden la empresa pública ahora mismo es el corazón del ayuntamiento ahora mismo todos los proyectos que queremos que salgan en tiempo y forma la mayoría van a en masa además una cosa que le decía antes cambiamos el objeto social hablamos con el con el secretario del pleno y al principio no podíamos construir fuentes en una empresa de servicios de limpieza ahora ya somos una empresa de servicios a la ciudad hemos metido construir fuentes como mañana por ejemplo los parques infantiles que quieren que no lo quedemos como mañana si quieren parques y jardines allí no porque son funcionarios es municipal ¿no? pero no sé el de Broce por ejemplo ahora el de Broce que lo tenía una empresa privada lo hemos asumido también es algo que te permite y sobre todo te permite actuar en los problemas concretos lo que decíamos antes del municipalismo lo que decía Ricardo los problemas concretos de la ciudad y cuando tú puedes hablar con los vecinos y resolver los problemas concretos sin un intermediario eso es un poder para el ayuntamiento y un poder para los vecinos enorme enorme cuando el vecino se presenta contigo y dice no, no, no esto no hay que negociarlo con la empresa esto lo vamos a hacer y cuando los vecinos se implican en la empresa pública y quieren saber los números y quieren saber cómo funciona y quieren saber cuánto se gasta y cuánto le cuesta por habitante no sé mirad nosotros en Alcorcón por dar los últimos datos en Alcorcón tenemos todos los convenios están por encima de los convenios del sector en Alcorcón la persona que menos cobra son el personal de limpieza de interiores y está en 25 26.000 euros al año es decir en Alcorcón los salarios son buenos yo no digo los que tienen que ser gracias a la lucha de los trabajadores son salarios altos por encima del sector hay más trabajadores por habitante que la mayoría de municipios y pese a los informes de intervención y pese a los informes en su día que encargó el Partido Popular somos 40 euros por habitante al año más baratos que por ejemplo un municipio que tiene todo privatizado como Leganés somos 45 euros más baratos que por ejemplo un municipio que tiene todo privatizado como es Boadilla informes que ha encargado la intervención y que encargó el Partido Popular para intentar cargarse la empresa pública son datos están en los informes y son públicos nosotros ahora hemos hecho los informes para la municipalización de los servicios y somos un 30% más barato que Madrid con los contactos de Madrid así que yo de verdad compañeros y compañeras si tenéis alguna duda encantado de resolverlo como veis es una cosa de mi apasiona espero que no haberme descendido de más y creo que el poder que da las empresas públicas el poder que da la gestión pública el poder que da tener un control de los servicios es algo que debemos abanderar yo a Ricardo que es el próximo alcalde de la zona espero que lo tenga en cuenta que el poder sentarte con una asociación de vecinos y decir cómo nos planteamos la recogida de basuras en las fiestas cómo lo vamos a hacer eso es implicar implicar a la ciudad en algo tan importante en algo que se ve tanto y en algo que además va a ser el futuro como es la limpieza así que muchísimas gracias por venir bueno ahora si queréis preguntar mira aquí el agua es que en Madrid está el canal de Isabel II que es otra empresa pública de la Comunidad de Madrid que funciona muy bien si no fuera porque estos la han utilizado pero vamos que por ejemplo es una empresa pública que sería capaz de dinamizar comarcas enteras en todo el norte de Madrid pero el agua de Madrid no es un problema y además está llevada porque el canal de Isabel II que es otra empresa pública de la Comunidad de Madrid es y además funciona bien las cosas como son es una cosa que no en Madrid no es un problema eso nosotros no hemos quitado ningún contrato a la empresa privada nosotros hemos dejado que se acaben solo a una a la limpieza de colegios porque incumplió de forma digamos no hacía nada en el momento que le sancionamos le sancionamos y al final se fue ella a base de sanciones se fue ella y además pactamos que se fuera pero normalmente es difícil es difícil quitar los contratos los contratos el momento más fácil es el momento que se acaba el contrato cuando se acaba el contrato de limpieza viaria de recogida de parques y jardines de limpieza se acaba el contrato ahí tienes que estar dos o tres meses antes trabajando para ver la repete de los trabajadores para que no te cuelen trabajadores que ellos no quieran de otros sitios bueno pues también hay que hacer un vínculo con los sindicatos que ellos estén también de acuerdo porque tú tienes que negociar cómo se subroga el personal cuánto se subrogan bajo qué convenio es algo relativamente sencillo si tienes si tienes el elemento que es la empresa pública es algo que es relativa es voluntad política es voluntad política la creación de empresas públicas si no hay si no hay deuda en los ayuntamientos nosotros estamos haciendo la remunicipalización de servicios con un ayuntamiento que tenemos que tenemos intervenido hasta 2032 que tenemos ahora mismo tendremos una deuda de 180 millones cuando entramos teníamos una deuda de 220 es decir y la intervención estamos haciendo la remunicipalización de servicios porque estamos demostrando que no cuesta un euro más es decir el único problema que nos pone intervención es que una municipalización no puede costar más dinero es el único problema para que nos deje cambiar el contrato entonces si tú tienes el elemento donde va a caer ese servicio que es la empresa pública no es una negociación con la parte social tú no tienes que negociar yo no negocio nada con la empresa yo a la empresa de limpieza de colegios yo no me he reunido con ella y el día uno pasa a ser municipal y yo no me he reunido con ella me han llamado 70 veces pero no me he reunido si le voy a decir para que me insulte pues no pues no me he reunido con ella yo me he reunido ahora es decir el periodo que estamos ahora es llegar al acuerdo con los trabajadores ver cómo se incorporan porque además nosotros ya tenemos convenios tenemos dos convenios fuertes entonces ¿cómo van a pasar a nuestro convenio? un convenio que está por encima del sector que está por encima de que tienen ellas y no va a ser claro evidentemente el traspaso de 82 trabajadoras no van a pasar directamente va a haber un periodo de 2-3 años para que vayan a las mismas condiciones que tienen nuestras limpiadoras actualmente en la empresa pero yo es decir puede ser muy sencillo muy difícil depende de la voluntad política que se quiera con la que se quiera trabajar ¿y el número de trabajadores si le ha pasado a privado y los han reducido porque siempre con contratas y demás ¿revertir ese número de trabajadores por ejemplo? tú tienes que subrogar al personal indefinido y después si tú quieres sacar más plaza porque dan falta más trabajadores tiene que ser por concurso oposición igualdad, mérito y capacidad pero fíjate nosotros por ejemplo los concursos oposiciones que hemos hecho por primera vez en la empresa se han dejado plazas se han dejado de cada 10 plazas una dos para gente con discapacidad muchas gracias muchas gracias por venir cuando quieras se han dejado dos plazas por primera vez de cada 10 para personas con discapacidad tres de cada 10 para mujeres mayores de 45 años paradas de larga duración y una para jóvenes también haces política cuando sacas ese concurso oposición en la empresa y tú tienes el elemento tú pones las bases mientras que cumplan la legalidad puedes hacer ahora vamos a hacer un centro especial de empleo en la propia empresa pública mi pregunta iba por el tema de la regresión de los contratos había que esperar a su finalización y las posibles penalizaciones que pudiera haber por anticipar digamos el fin del contrato pero no como ya has contestado voy a cambiar la pregunta ¿hay un número mínimo de habitantes para que se pueda hacer la remunercialización o se puede hacer digamos como se suele decir por voluntad política? es voluntad política la gestión directa de los servicios públicos es voluntad política tienes que tener el elemento es decir una empresa pública puede ser también municipal yo lo que pasa que por ejemplo cuando en algunos sitios se ha hecho por ejemplo hemos estado diciendo las casas infantiles y las pasaron las casas infantiles sí y las pasaron directamente al ayuntamiento hubo un problema con los trabajadores ¿por qué? porque cuando son funcionarios tienes que cumplir un determinado tienes que pasar un concurso oposición y tú cuando pones en peligro aunque hagas un examen fácil aunque digas quiero consolidar pero tú cuando pones en peligro el puesto de trabajo sea mejor o en vano pero es el puesto de trabajo de las personas que van 20 años haciendo lo mismo pues ya cuando los trabajadores dudan de si que ese proceso va a ser bueno para ellos pues creo que no empiezas con buen pie entonces si hay otro elemento con lo que lo que se resuelve con las empresas públicas que es la empresa pública que te permite la subrogación del personal y no hay número de trabajadores ni número de servicios es decir nosotros estamos cogiendo servicios por ejemplo ahora vamos a coger el de las arquetas de agua que son dos trabajadores un servicio muy pequeño es decir vamos es la cantidad imaginaos todos los contratos que tiene pues claro nosotros que ¿por qué cogemos tantas cosas? porque haces economía de escala yo cuando entramos no había ningún fontanero en la empresa y ahora tenemos tres fontaneros eso significa que el mantenimiento de colegios pero que mañana se rompe una cosa en un edificio municipal y lo tenemos que mañana antes en el ayuntamiento de Alcorcón había dos chispas para todo el ayuntamiento y lo otro dependía todo detrás de luz y ahora a través de la empresa de servicios municipales tenemos 42 chispas es que se rompe en el ayuntamiento o en cualquier edificio municipal se apaga la luz como pasó el otro día y tienes siempre gente de guardia que te lo vaya a arreglar ¿no? con tus propios trabajadores ¿cómo habéis podido hacer algo en el tema del gas ciudad? porque eso es es para juntarles a comer aparte porque en Santander en Santander lo que hacen es en canalizaciones lo pagamos nosotros y el gas pues lo ponen ellos ¿a qué hemos topado con la? aquí hemos topado nosotros allí el tema del gas no lo no lo podemos trabajar está cerrado en contrato y ahí tienen hay cuatro además está gas natural está remica hay cuatro que que se lo comen todo y no podemos tocarlo estamos haciendo un esfuerzo muy grande sobre algo que me parece muy interesante y además creo que aquí podría salir perfectamente el tema de la luz las humedades energéticas el autoconsumo compartido nosotros llevamos también dentro de nuestra parte del gobierno llevamos la concejalía de movilidad renovables y desarrollo económico y proyectos europeos entonces hemos puesto mucho en empezar con las comunidades energéticas donde también es masa va a ser una parte fundamental porque nosotros estamos en el polígono y vamos a hacer la mayor comunidad energética industrial industrial y vamos a vamos a anunciar el proyecto a primeros de año y y vamos a partir de masa no es comunidad energética es autoconsumo compartido ¿no? porque ahora la ley bueno pues son estas cosas que que la ley que ahora son dos kilómetros mañana esperemos que sean cinco ¿no? que podamos que que podamos compartir energía hasta cinco kilómetros pero bueno estamos sobre todo con el tema energético en el caso nos ha sido imposible y creo que además nos va a ser imposible con energía sí que estamos teniendo proyectos chulos Sí bueno nosotros que en las oficinas hemos trabajado este tema bastante desde tiempo atrás y lo primero que quiero hacer es felicitar a los hermanos la única que yo en varias ocasiones de de tomar este tema de la red municipalización de servicios como algo fundamental en la estructura del ayuntamiento de Camarón al punto de Camarón fue un pionero ha sido un pionero en una cantidad de cosas tremendas sobre todo porque en los temas en que no éramos nada eran ratas y dirijo en las calles ningún servicio público ningún pagoñón ninguna biblioteca ningún cine ninguna piscina por supuesto ningún nada la gente se tuvo que buscar la vida la gente no tenía que bajar las calles la gente no tenía que colocar la basura en un brazo y parecía que alguien se le iba a llevar o buscarse la vida y aparte los colectivos colectivos con una fuerza tremenda que tuvieron el buen criterio que organizabas en un momento en el que todo era necesario y todo había que moverlo como fue eso fueron los años 80 los que hicieron despegar este ayuntamiento nos pusieron a todos que han movido que esa generación se ha quemado que esa generación se ha acabado y no ha dejado paso a un nuevo modelo en el que eso tuviera contenido la idea del partido popular al ayuntamiento de Caballo fue fundamental para acabar de cargárselo todo para no dejar nada piedra sobre piedra en cuanto a la estructura orgánica de la sociedad de Caballo la gente se ha buscado la vida con un individual a quien nadie protesta y si protesta lo hace por el Facebook sale con la cámara de casa para hacer fotos una farola otra una cartarilla no sé qué y nadie igual a quien insulte la cosa siempre es que tiene el poder y tampoco pregunto si me lo hago la edad porque en el fondo no me interesa es un sentido de crispación generalizada que nos conduce a que luego el lenguaje Vox etcétera etcétera es el problema que se acaba justificando por eso a mí me hizo ilusión cuando organizasteis estas charlas porque iban un poquito en la línea de lo que nosotros ya estamos haciendo a nivel local sobre todo con los chavales nosotros tú sabes que nos hemos metido nosotros centramos en crear células de jóvenes por temas sectoriales para que ellos vayan preparando materias vayan preparando proyectos vayan preparando cosas y siempre con un objetivo nosotros no nos presentamos a la alcaldía ya lo intentamos y salió mal sabes que ahí nos mordieron los sopranos nos mordieron bien mordidos entonces la cosa por ahí no funciona funciona porque nosotros nos convirtamos en motores de poder local en los que no les quede más remedio la última fiesta que hemos hecho en el Samu yo os puedo confesar ahora me he intentado confesar que a mí me ha llegado la autorización para hacer la fiesta a las 3 y cuarto de la tarde el mismo día de la fiesta porque un mes antes le dije a la alcaldesa no me da la cara entregarme en motores estoy hasta los cojones porque me viene para el ayuntamiento una asociación de vecinos con 600 fábricas que representamos no puede ser tratada como somos tratados en el ayuntamiento no hay ordenanza de participación no hay convocatoria de participación no tenemos capítulos de subvenciones no tenemos nada tenemos que ir a mentirar oye le pagas una orquesta oye le pagas no sé qué y cuando acaban nuestra fiesta tenemos que agarrarla nosotros porque nos han puesto una cláusula estamos obligados a dejar limpio el patio ese es el modelo de funcionamiento hay mil materias que el ayuntamiento no va a gestionar por una sentida roja porque el ayuntamiento es solo cojo dinero y salgo nada más el ayuntamiento no se ha preocupado de tener un organigrama de funcionarios que diga tengo un objetivo entonces cuando la alcaldesa quiere hacer algo le pregunta al secretario oye ¿cómo hacemos esto? dice el secretario imposible caso resuelto el modelo funcionarial así de sencillo así de sencillo pero no es esta alcaldesa es que llevamos unos cuantos alcaldes así seguimos y aquí mandan cuatro funcionarios departamento de informática del ayuntamiento la abuela es una guía no sirve para nada tú intentes meter cualquier cosa y pues sirve tres días y al final se acaba llamando a mil para que te ayude ¿ustedes ven que no hay ingeniero informático en el ayuntamiento? solo hay gente que bueno se ha ido como informática les ha dado un sentido y ahora ya solo por el grupo G no hombre no voy a poner un grupo B eso es cariño con mucho sueldo así no puede funcionar ¿cómo se organizan los servicios? con jefecillos que mandan en su ámbito y cuando tú quieres hacer algo en ese ámbito tienes que pedirle permiso al jefecillo porque el político no quiere cargar entonces cuando yo voy adentro y te digo oye ¿por qué me has puesto los tres contenedores de basura en esta esquina donde teníamos el abarcamiento de los vecinos de esta calle? no porque es que el camión si no no gira atrás pero ¿qué me hablas? es el que conduce el camión del que marca cómo hay que distribuir los contenedores a la ciudad no lo entiendo no entiendo que la avenida Concordia que es la que hay más central del pueblo tenga la mitad de los contenedores presentada hombre si no tienes contenedores suficientes quítalos en el polígono de Vegano o en la verde pero no en la avenida de Concordia que te están viendo todos los vecinos y luego sabes que hay tres contenedores azules y cuatro panaderías esas cuatro panaderías a las nueve de la mañana te han llenado el contenedor a full y todo lo que viene con una bolsita de cartones de su casa lo tira de inglés no recicla porque está lleno se utiliza la recogida industrial en los contenedores domésticos pero claro les sale gratis a los comercios no lo entiendo todo en general está pendiente de una clarificación una ahora entramos a tengo la privatización o no lo fácil es la privatización ¿dónde tengo problemas? ¿en parques y jardines? una empresa que me lo haga y le pido cuentas una vez para él ¿es lo cómodo? ¿el político que no quiere trabajar? es lo si luego encima los primeros años me va la cosa bien pues le pido que me patrocine las fiestas y que me patrocine no sé qué y que me hable de otras cosas que tengo que irme de vacaciones entonces ¿qué ocurre? que te aparecen tres políticos que se dedican a eso a irse de vacaciones a cargar la caza y a financiar capillas electorales por eso es imposible mover a esas empresas porque tienen guiado al político por donde hay que guiarte y esto es paciente ¿cómo entras tú ahí como vecino? si no te dejan posibilidades a la hora de negociar por eso es fundamental que empecemos a trabajar en red empezar a organizarnos como colectivos con criterio por eso hay que hacer este tipo de debates pero sobre todo para que cuando se configuran las campañas electorales no las rellenemos por cosa que rellenemos mía este porque es guapo este porque es joven esta porque es chica este porque representa un jubilado que no que así no se hace que hay que hacer un equipo de trabajo y yo tengo que poner esto y hay que buscar las herramientas para trabajar porque voluntarios como este y yo que encamarlo espera a ver cuántos circunstan pero el de estar ahí las horas y las horas y las horas para que se solucione pues ha marchado el concejal tú sabes que siempre fue muy voluntarioso pero a mi cara a ver que me ve he hecho correr y oye enfrente de la iglesia que te lo he dicho hace un mes si, si mañana vamos mañana vamos ¿por qué? porque tiene que seguir el encargado de la empresa que a su vez coja el encargado del servicio y mande a los obreros cuando los pega y no te digo nada si se te rompe la puerta del telecentro como a nosotros y lleva siete meses cerrado porque el hombre que le herrero le llamo así a un operario que sabe de cerraduras se cayó de un atario y lleva siete meses en el centro y yo con la puerta cerrada le dicen llama un taller llama un taller va a cobrar mil euros por arreglar la cerradura es lo que me han dicho tenemos que coger el todo por los pueblos pero no solamente aquí imagínate voy a ir a la revolver por el camargo ¿me entiendes? ¿no? o hablamos de su terra o hablamos de su terra había una tarde que alguno piensan otra idea de su terra yo sigo apostando por ello ¿la abrió o no? vale vale pues nada eso es de herramienta bueno si 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 es de herramienta es de una mira Jesús nos hablamos sobre el tema de Néstor y yo creo entiendo que no es un solo proyecto este lo que queremos es porque hablas tú es armar una herramienta en el que ¿por qué vamos a poder tener parte de los presupuestos de la General que es donde tú si eso no vives pero no hay acción ahí puedes ahí se puede sean presupuestos específicos con la cosa o más generales pero eso es si nosotros tenemos los presupuestos si nosotros volvemos otra vez a lo que hablabas en un principio que te comentabas hemos sido una sociedad un ayuntamiento que era envidia yo no iba a cantar de España o sea que en el año 67 aquí tuviésemos el movimiento juvenil la compra en el año 67 eso era increíble tú conoces cómo se hicieron la pista polideportiva de Cristo venimos allí horas y horas y horas sabes perfectamente cómo se hizo el parque de Parayas la punta de Parayas me parece que no hay 20 años viendo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche trabajando y hoy es un valitorio esa cosa de trabajar por los ciudadanos pero no trabajar para ir a un pleno a decir cuatro cosas que ha hecho la verdad con Jesús que nadie se entera y estar en política para hacer simplemente diálogos no en política se está para trabajar tú has trabajado conmigo hemos trabajado en muchas cosas en política y desde el mundo asociativo y ha salido fuimos los primeros que hicimos campamentos parroquiales municipales que todos copiaron pero ¿cómo los hacíamos? coger un pico y una pala y ponernos a trabajar siendo concejano o siendo alcalde o no siendo tal por supuesto yo a mí la gente que está en política para llegar a una comisión informativa a poner pegas o a un pleno a soltarse a mí eso tú y yo hemos tenido también muchos enfrentamientos y lo sabes pero no me puedes negar que cuando ha habido que trabajar en la cartera de Bilbao en los puertos ecológicos en la línea verde en la fuente de los ratos no he estado ahí pero no mirando como lo hacían con mi pala con mi picachón con mi maceta de rotafríos haciendo eso es ser político cuando te implicas en ello no te importan las horas a eso es lo que tenemos que volver y tenemos que negar a que la asociación de vecinos que hayes tú con 600 la asociación de vecinos del alto mariano la asociación genoz la asociación además con presentarla la asociación ría medioambiental tantas hemos tenido más de 100 asociaciones que están muertas todas eso es lo que tenemos que juntar con eso es lo que tenemos que contar para hacer que este municipio ponga la participación Radio Camargo Radio Camargo yo estuve en la fundación de Radio Camargo y nos tuve que matar con los alcaldes de izquierdas que es lo que me mata porque la ley decía que una radio municipal tiene que tener gestión directa o de empresa pública al 100% pues no ellos tuvieron que inventarse una cosa que era programa de puesta en marcha de la radio se lo adjudicaron a la empresa y así nos tuvo 4 años hasta que al final yo mismo desde dentro como trabajador tuve que boicotear la radio para que no tuviera recursos y entonces al no querer ingresos la empresa que la estaba gestionando salió picando y que ocurrió que se municipalizó se hizo una radio municipal de capital 100% del ayuntamiento muy bien pasamos a ser personal municipal la radio movió otra vez a funcionar y con el PP y que hizo le metió un miedo en el cuerpo y a uno le transfirió para un lado otro para otro y otro para otro y luego la pegamos por necesidades por necesidades de la unión que hubiera existido es decir ¿contra qué nos estamos enfrentando? nos estamos enfrentando contra todo un sistema en el que nosotros mismos los que han gestionado el ayuntamiento han creado un monstruo que es su propio funcionamiento que impide la entrada de este modelo pero miramos al contrario no miras contra quién sino desde dónde desde si lo hacemos lo miramos desde la perspectiva social conjunta que hemos vivido y que nos ha dado resultados y tenemos que ir pensando que remunicipalizar los servicios no es nada más que remunificar un derecho que se le ha usado mira pero si no lo mismo arreglar un puerlin de 10.000 habitantes el modelo es el dicho en el que nos hemos convertido 200.000 claro exacto y bastante nosotros podemos yo hay una cosa hay una cosa que has dicho al principio de la intervención que esto dará para otro debate pero que me gustaría recalcar que has dicho la visión individualista de las ciudades eso significa hablar de urbanismo claro y eso significa que de las posiciones progresistas tenemos que hablar de urbanismo yo que me gusta y cuando voy a otros municipios y creo que estas experiencias son las que más nos enriquecen por eso cuando cuando me invitan cuando me invitan no nos han invitado tres claro cuando me invitan suelo ir porque me encanta es decir que ver este tipo de debates al final te enriquece y yo cuando voy al corcón de cada sitio que voy aprendes siempre aprendes de la gente de la forma de gestionar de los debates que se tienen en otros sitios que tú no tienes en tu municipio pero hay algo que a veces parece que a la izquierda o al entorno progresista no te ha miedo hablar que es el urbanismo y para luchar contra la visión individualista de las ciudades que están hechas en su mayoría por la derecha hay que hablar del urbanismo hoy no podemos meternos ahí pero hay que hablar del urbanismo nosotros tenemos que tener un modelo urbanístico fijaos yo vivo en un barrio de corralas de protección oficial en Alcorcón 7000 viviendas de protección oficial en un barrio de corralas corralas ahora todos queremos tener nuestra piscina privada dentro de nuestras corralas antes ganábamos las elecciones por mayor absoluta en ese barrio y que ahora vamos poniendo más votos y se van haciendo más de derechas ¿por qué? por la visión individualista de las ciudades las ciudades están hechas cuando la gente se hace individualista se hace derechas vamos a verlo claro entonces nosotros tenemos también que hablar por eso me apareció cuando al principio clave del urbanismo nosotros tenemos que tener un modelo urbanístico cuando llegamos a los 100 años tenemos que saber qué queremos hacer además eso sí que no lo vas a hacer en una legislatura pero tienes que dejar las bases para que haya un modelo urbanístico diferente para recuperar la plaza pública cuando yo os decía antes que nosotros vamos a hacer fuentes para niños con juegos eso significa recuperar la plaza pública una de mis mayores obsesiones es recuperar la plaza pública para la gente porque la gente cuando habla la gente cuando se ve se organiza si no se ve y cada uno está en su casa en su piscina privada con sus vecinos cuando sale a la calle y cree que el espacio es de todos se organiza es cuando empieza a haber vida en el municipio en ciudades como Alcorcón que son ciudades de dormitorio que coges el coche para todo para comprar para llevar al colegio a tus hijos para ir al médico coges el coche para todo eso es Alcorcón una ciudad de dormitorio muy grande una ciudad de dormitorio en mi pueblo también y orgulloso estoy yo soy barrionalista además los invito a todos a ir a Alcorcón que es un pueblo precioso pero hay que cambiar ese modelo y para ese modelo lo único que podemos es recuperar la plaza pública y eso se hace a través del urbanismo a través de cambiar los contenedores de la basura eso también es urbanismo las ordenanzas municipales por supuesto la general de ordenación urbana por proyectar cine en la fachada de nuestra sede por ejemplo eso tenemos que tener y eso será para otra para otra charla esta pero desde la posición de las posiciones de izquierdas tenemos que tener un modelo urbanístico en nuestro municipio no podemos dejárselo solo a las posiciones de la derecha nosotros tenemos que ir con el nuestro para cambiar el modelo de ciudad para cambiar la visión individualista de las ciudades y para recuperar la plaza pública me ha parecido muy interesante ese apunte Fernando compañero de Izquierda Unida ahora pues gracias y enhorabuena por la intervención y por el año voy a empezar con una pequeña reafatización precisión no voy a decir también que sí debo usar si no aquí a aburrir hasta ya no iré más cuando van a principio hacía la presentación decía un día aquella reunión que tuvimos con la alcaldesa este lastima que no tenemos aquí el barco con el cal que yo le pediría la venia dicho siempre que dijeran a las autoridades decía que cuando nos propusimos a unas organizaciones un problema de Podemos y de la Unida que se planteasen que estudiasen el tema de la gestión directa de los servicios públicos hay un momento este de la limpieza y la sociedad de basura que significan los dos contratos siempre aconseguimos que entremos en toda otra playa de contratos que tenemos ahora pendientes precisamente de finalización bueno como he dicho finalidad está acordado fuera de norma ¿no? ¿el agua? ¿cómo fuera? la mayoría están así no solamente en aquella ocasión sino incluso en otras intervenciones públicas que hemos tenido con una nota de prensa nos ha contestado siempre de la misma manera hay matizos pero no es de forma pensaremos y pues no de ninguna manera lo vamos a ver en ese momento no de ninguna manera y entre otras cosas nos opuso el tema del personal la tasa de reposición que tenemos una tasa de reposición 1,5 y no sé qué bueno esta la vía en todo caso que ya se planteó cuando vino también la compañía de la Rioja para hablar sobre el tema de las ambulancias en la comunidad autónoma que se ha recuperado la Rioja la gestión o se ha asumido la gestión de las ambulancias yo no soy partidaria de las empresas públicas entonces por lo menos no en comparación con la gestión directa y ahí voy con una pregunta porque no me queda muy claro cuando un planteaste al principio sobre el tema de empresa pública empresa privada no entendí muy bien cuál era el mensaje ya decía la empresa pública la desventaja una de las desventajas que tiene es que se puede privatizar más fácilmente que cuando asumes el personal de forma directa también algunos somos como se ha dicho el tema funcionarial somos más partidarios de que se asuma por la gestión directa la gestión de los servicios públicos o personal funcionario sino a través de empresas públicas que cuidado recordemos que las empresas públicas se rigen tanto en sus funcionamientos interno como son las opciones internas por el derecho privado por supuesto nosotros ante ese obstáculo que nos llevamos arrastrando desde hace tiempo de la ley montor las tax de reposición y demás pues a lo mejor nos vemos obligados a echar mano de la empresa de la empresa otra cuestión pero esto termina de tener otra pregunta bueno aquí por cierto también hay una pequeña duda hablas del IVA el 21% aquí creo que tenemos el 10% no sé si se aplica por el tema de ambiental o algo así porque nosotros a ver en agua como en como en basura y demás se está aplicando el 10% más luego los gastos finales y el beneficio empresarial al final sale el 20% o sea que bueno son unos ahorros muy posibilidades la última notización era un poquito decir esa visión al mejor tan favorable de lo que ha sido la gestión pública en el alentamiento de Camano de tantos años y enlazaría un poco también con esta última esta cuestión que hablabais del urbanismo diría que desde el primer plan general del año 88 que vuelve a la vida después de que caen los mediados de los 90 también hemos visto que si a la par si se estaban montando muchos servicios públicos que eran existentes y todas estas cuestiones también hemos visto como que ese urbanismo ha sido no se lo debería decir catastrófico una dispersión enorme y además dificulta después la gestión de los servicios públicos los hace los encarece hay que llevar los servicios a donde donde a lo mejor no habría que llevar seguimos en la misma línea una de las cosas que se le ha reprochado ahora mismo al nuevo plan general que tiene una previsión de 6.000 y 5 viviendas las tendencias que nos dicen en el ICAN en el Instituto Tanto de Estadística era la baja ahora parece que incluso nos meten unos mil habitantes un poquito pero bueno la cuestión es que ahí tenemos también un problema con el tema de la dispersión en este ayuntamiento ese troceamiento esas cantidades de infraestructuras como decía uno de tipo monumental lo del lado de estadounidista que encima te rompe muchas posibilidades de anillos verdes y demás entonces bueno era una pequeña privatización yo más que nada quería darte un poco la pregunta sobre el tema de la empresa pública incluso que costes hayáis podido tener en comparación por ejemplo con el tema de personal a la hora de subir el servicio vale mira si es más fácil privatizar o no una empresa pública que una gestión directa yo creo que es casi idéntico es decir tú sacas un servicio tú sacas un servicio lo privatizas es una voluntad política en el ayuntamiento o en la empresa pública voluntad política igual yo no creo que sea más difícil privatizar un servicio o más fácil en una empresa pública que en el ayuntamiento yo digo mi experiencia la experiencia es que nosotros tuvimos al peor partido popular de un hombre que se llamaba David Pérez con mayoría absoluta en Alcorcón y se quería cargar la empresa se cargó la empresa pública de la vivienda que era un elemento fundamental en Alcorcón que construyó donde yo vivo 7.000 viviendas para jóvenes en Alcorcón construidas desde lo municipal y ahí no estábamos nosotros gobernando y fíjadelo si es potente eso se la cargó intentó pero ahí no había trabajadores había un modelo de gestión en esa empresa había 7 o 15 trabajadores había de la gestión y después se fue a por esmasa vimos una lucha 21 días de huelga de basura se cortaron calles enteras en Alcorcón se incendió Alcorcón en un momento determinado la lucha de los trabajadores hizo que en verdad se privatizó el vidrio pero que se firmó un acuerdo donde no se privatizó ningún servicio más depende de la voluntad política y de la lucha de los trabajadores y la lucha no solo de los trabajadores del pueblo porque nosotros nos metieron un traxa para recoger la basura y no le echamos los trabajadores las macetas salían de las ventanas de los vecinos es decir protegieron a su empresa pública que eso a mí ha sido lo más bonito que me ha pasado de las cosas más bonitas que me ha pasado en política bueno era sindicalista en la vida estar nosotros intentando parar los camiones entraron con la policía y tal y de repente ver un montón de vecinos que no sabemos dónde salían echando a la empresa entonces eso es crear lo que decía antes como motor cuando la gente cree que la empresa no es del político sino que es del municipio la defiende ¿no? y cuando funciona por eso el Partido Popular lo hizo muy bien es decir la parte de desmasa solo se sabía lo que cobraban porque tenemos buenos salarios como hemos dicho es decir salarios razonables no podemos decir que estamos por debajo entonces el Partido Popular el pueblo lleno de mierda parecía que había huelga y publicando continuamente los salarios de los trabajadores ¿qué pasa? el pueblo estaba con la empresa que vamos que si nosotros lo hubiéramos privatizado al día siguiente nos hacen la ola ahora ya es más difícil porque ahora el pueblo está limpio hay mejor la limpieza es algo relativo pero el pueblo está bien mantenimiento bien el pueblo va sin la basura por las calles ya es más difícil pero hay otra parte esto no te lo puedo adelantar mucho porque estamos en periodo preelectoral como sabéis pero a mí hay un sindicato que me ha dicho que quiere brindar la empresa pública y que a lo mejor determinadas decisiones se tienen que tomar por mayoría cualificada pues a lo mejor uno de los elementos con el que cierro la legislatura es cambiando que determinadas decisiones se tomen por determinado tipo de mayorías y en vez de por mayoría simple como se toman las decisiones ahora en los estatutos lo cambiamos con mayoría en el pleno y una vez que se cambian los estatutos necesitas la mayoría cualificada que pongan los estatutos para cambiar cualquier cosa y además fijaos estoy pensando se me está ocurriendo pero no sé si lo haremos o no de meter tanto a los sindicatos como a las asociaciones de vecinos en el consejo entonces hay elementos que se pueden hacer en empresas muy consolidadas la empresa pública del coraje ya desde el año 98 ha pasado ya por varios hay elementos que se pueden hacer dentro de de las empresas públicas para evitar o para poner más difícil la privatización las privatizaciones de los servicios o la municipalización de los servicios pueden ser más difíciles o más complicadas puede haber más lucha o menos lucha pero son voluntades políticas yo abogo más por las empresas públicas porque para mí es más fácil la gestión la gestión a la hora de remunicipalizar el servicio y la gestión posterior nosotros cumplimos la ley de contratos igual que el ayuntamiento cumplimos cuanta vez que sacamos plazas para la empresa igualdad, minuto y capacidad publicación de bases todo igual que el ayuntamiento pero el ayuntamiento de Alcorcón para hacer un contrato de más de 200.000 euros que es un SARA que son los que van a Europa para hacerlo hasta que va la mesa de contratación un año un año fácil mínimo yo que sé y si sale nosotros el otro día tuvimos que romper el contrato de contenedores porque han subido los precios hemos tenido que sacar un nuevo contrato de contenedores de 4 millones de euros y en hacerlo hemos tardado 15 días después se va al consejo de administración se aprueba y son 37, 39 días lo que marca la ley de los SARA creo que son 39, 40 días cumplimos la ley igual que el ayuntamiento de Alcorcón pero la diferencia de modelo de gestión hay que querer gestionarla yo creo que el modelo de las empresas pulgas es un modelo que puede funcionar pero pero tiene que haber una voluntad pero es que cuando la voluntad es la contraria se utiliza precisamente para saltarse y lo que han hecho lo que han hecho el Partido Popular totalmente lo que ha hecho el Partido Popular es decir ya veremos si nadie acaba en el talebo con los antiguos gestores la veremos porque es verdad que igual que te dejan más margen si quieres utilizarla mal pero esto es igual que el ayuntamiento mira la mesa de contratación que tenéis aquí liado con el contrato de basura es decir que ahora gana una y el mismo que ha aprobado en la mesa de contratación dice que ya no vale el contrato y que no no sé qué es decir que en el ayuntamiento pasa igual no es que sea la empresa pública el elemento de gestión el problema es que este tipo de empresas licitan mucho una empresa pública por ejemplo una empresa pública de recogida de basura licita compra de camiones compra de contenedores compra de bolsas de basura compra de palas compra de no sé que tiene un volumen de contratación que cuando lo hace la empresa privada es me viene bien el precio y tú y yo nos vamos a tomar una cerveza y ahí y cuando eres una empresa pública hay que hacer contratos es decir es que sacamos no sé cientos de contratos es que aquí aquí es que hay una situación que yo la verdad no la conocí y es que la mesa de de la contratación órgano que ha ope que existir hace una propuesta y resulta que parte de la mesa de contratación se evade de esa propuesta le propone a la alcaldesa que firme un contrato menor para hacer la valoración que le corresponde a la mesa de valoración y que según por lo menos la parte la parte interesada dice que incluso esa empresa con un contrato menor es directo que ni siquiera pidieron tres ofertas lo subrobas a su vez en otra empresa diferente o sea bueno es que ya es un pasado y hombre se salen un poquito digamos de lo que es digamos la dinámica administrativa ahí voy es decir y eso pasa en el ayuntamiento es decir que el problema no es el modelo de gestión yo no veo tanto el modelo de gestión sino como utilizas la gestión pública es decir como y que elementos te pones tú para por ejemplo yo soy el presidente al ser el presidente de la empresa soy el que adjudica el consejero delegado el que adjudica pero yo no estoy en ninguna parte de los procesos de contratación no quiero saber absolutamente nada yo estoy o antes en la decisión o por ejemplo yo he ido a comprar contenedores de basura y me he visto todas las empresas pero yo una vez que empieza el modelo del proceso de licitación no quiero saber absolutamente nada hemos elegido oye si son de metal o son de metal esa decisión evidentemente claro que estoy si vamos a una carga nosotros hemos ido a carga bilateral para que no fuera pues teníamos contenedores aterrados que eso es la mayor locura teníamos 2.500 contenedores aterrados pues vamos a una carga pues elegís el modelo elegís el contenedor vas a ver te enteras visite no sé cuántos municipios ahora el residuo orgánico que lo vamos a meter pues si va con tarjeta con no tarjeta pues hemos estado visitando municipios hemos ido a Bilbao que lo tienen hemos ido al sitio donde lo tienen puesto pero una vez una vez que ya hemos decidido cómo qué modelo es el que queremos y tal yo ya no quiero saber absolutamente nada del proceso de contratación no lo sé y aún así tienes que firmar la adjudicación es decir que depende si tú te quieres meter en el fango pues hay fango pero eso no es en la empresa pública eso es en la vida política no, no yo de todo caso lo tengo en claro nosotros lo que abogamos es por una gestión eso es directa de una forma o de otra hay una fórmula pero yo te explico desde mi experiencia es decir nosotros también valoramos nosotros al principio cuando nos éramos sindicalistas pensábamos por qué no nos meten en el ayuntamiento y más seguridad y te digo yo que ahora mismo ningún sindicato de la empresa y tenemos seis ninguno de los seis sindicatos que hay en la empresa apostaría por pasar directamente a depender del ayuntamiento no le dan ninguna seguridad y después lo que me decías de los costes no, lo pasa el convenio de la empresa es más alto es decir los trabajadores cobran más no igual trabajo pero más o menos parecido y eso es un pique una sola pregunta y no acabamos precisamente ¿cuál es el valor? ¿dónde estuvieron digamos los sobrecostes? por un lado está la parte del ahorro y la asunción de la gestión directa y ¿dónde estaban los sobrecostes? ninguna sobrecostes nosotros el problema es decir entiendo que sería aunque sea el gerente o el personal de la empresa no, porque fíjate es una empresa ahora mismo nosotros tenemos un gerente fuera de la empresa un gerente que lo elige que lo elijo yo a dedo por así decirlo y después todo es personal interno de la empresa es decir personal nosotros además yo creo que los milos blancos funcionan poco nosotros hemos avanzado tanto en la empresa y nos ha permitido en tres años esto el cambio que ha puesto en masa en tres años en ninguna empresa privada se hubiera dado había un cambio brutal ¿por qué? porque hemos confiado en la gente que había dentro de la empresa nosotros hicimos unos premios a la innovación donde unos trabajadores que eran basureros nos presentaron un ERP un ERP es un sistema de gestión de rutas para mejorar para hacer más eficientes las rutas hoy en día nos llevan el ERP la contabilidad analítica todo el sistema de gestión de la empresa que si lo hubiéramos licitado hubiera venido un black un black de estos o un ¿cómo se llama la que teníamos antes? bueno una empresa una multinacional de estas si nos hubiera cobrado a lo mejor anualmente 700-800 mil euros lo han hecho dos basureros dos basureros que estaban conmigo recogiendo basura y que no era de los que mejor me llevaba además pero eran buenos entonces me presentaron unos premios a la innovación me pareció bien el proyecto y ahora todo el sistema de gestión de una empresa de 700 trabajadores todo el sistema de gestión es un sistema de gestión propio que han hecho dos basureros hay que confiar en la gente que tenemos dentro ahora sí ahora es multiservicios ahora llevamos de todo de todo yo no sé ya y si no lo llevamos no hacen que lo llevemos porque cuando no funciona la empresa privada ¿sabes quién va? nosotros siempre siempre una pregunta desde el punto de vista cítica has dicho que se han mejorado los convenios creo que el sobrecoste que te decía antes Fernando era más bien donde estaba el sobrecoste de la empresa de la empresa privada que gestionaba antes te he entendido que el sobrecoste de la empresa privada va a mejorar un poquitín los convenios y demás bueno va es decir eso es una decisión política también puede ir a invertir nosotros por ejemplo hacemos bastante por lo que te decía antes con la limpieza de colegios que es lo que vamos a hacer ahora ¿no? en fin nosotros nos dan el contrato de la empresa privada son 3.200.000 euros y nos lo pasan a Capón a nosotros nosotros lo que hacemos estamos cerrando ya el acuerdo porque es ahora ya con el comité de empresa con UGT creo que es la mayoría del comité de empresa que tiene allí además son proactivas imagínate de pasar a licitar cada dos años a incorporarse a una empresa pública solo con eso ya están contentísimas ¿no? entonces llegamos al acuerdo ¿no? claro yo nosotros lo he explicado porque ellos nos deciden joder ¿y por qué no nos pasáis si podéis directamente a vuestro convenio y empezamos con la misma salariales vuestras? como es lógico como querría cualquier cualquier currela ¿no? pero nosotros les explicamos que una municipalización del servicio una remunicipalización del servicio tiene que haber aparejado una mejora clara porque si no la gente se te va a echar encima pues la gente le da igual que sea sinceramente a los frikis como nosotros pues nos hablamos de municipalización de servicios y nos gusta pues somos amados del ámbito progresista y de la izquierda pues nos gusta a la gente le da igual a la gente lo que quiere tener es el colegio limpio y las calles limpias igual que lo haga ASCAN una empresa pública no sé qué y a la gente le deja hablar del coste y de que esté limpio o no o de ser servicio entonces nosotros el esfuerzo que hacemos cuando nos reunimos con ellos es es mejor que ese servicio se consolide en la empresa para consolidarse que tiene que hacer una mejora brutal es decir que si el colegio está limpio esté mucho más limpio ¿no? y para eso necesitamos que pues que haya margen para comprar maquinaria por ejemplo a mí me da se me gana para comprar dentro de esos 3.200.000 euros una parte para compra de maquinaria o para comprar mejores carros y lo van a elegir ellas además ¿hasta qué punto vamos a ponernos lo peor vuelven los de siempre que acaban volviendo más o menos y toman su decisión política que van a tomar antes o después pues el mejorar los convenios les obliga a ellos a tener que subrogarse con el nuevo convenio mira nosotros te voy a decir un poquitín que sea más difícil para te voy a decir etcétera etcétera meterse ahí ese margen ya que ellos se llevan va a tener que ser por un coste claro ellos te tienen que subrogar con tus condiciones mira te voy a decir dos cosas por las que en masa va a ser muy difícil para vetizar el martes voy a dar un anuncio y lo veréis no lo puedo decir antes y otra porque yo en mi contrato individual cuando era presidente del comité de empresa antes de unas elecciones cogí al al alcalde de turno y le dije le metimos una huelga y le dije vamos a ir a por todas bueno puede ser que nos deje con el culo a la ley y al final llegamos a un acuerdo yo en mi contrato individual en caso de despido improcedente o en caso de despido objetivo tengo 100 días por año trabajado me tienen que dar es una forma de pintaje de los trabajadores y lo conseguimos no le cuesta ni un euro no le cuesta un euro a nadie ni un euro pero bueno fue una de las razones por las que es muy difícil privatizar la empresa porque hay un número muy grande de trabajadores que tenemos en nuestros contratos de trabajo una cláusula que dicen uno que es legal que es abusiva no sé qué pero de momento nadie la ha denunciado y de momento yo tengo una cláusula en mi contrato de trabajo donde tengo 100 días por año trabajado eso me costó ahí cuando era sindicalista y ahora queremos hacer algo más amplio que blindar la empresa lo que os he dicho vamos a buscar elementos para que determinadas decisiones no se puedan tomar por mayoría simple sino por otro tipo de mayorías incorporación de gente yo creo que dentro de poco podrá anunciarlo espero poder anunciarlo y creo que será algo algo positivo en ese sentido después evidentemente si tuvimos unas condiciones las subrogaciones eso es la otra por eso era tan difícil también privatizar en masa porque los convenios son altos pero la voluntad política el contrato en vez de 10 millones lo saco en 15 si lo quiero privatizar esto en vez de 10 millones cuesta 15 la basura en la colcon en vez de 10 millones de euros cuesta 15 millones de euros y te lo privatizo no es decir que haya salarios altos no te garantiza o no te garantiza que el que venga dice hostia esto cobran pasta pero si lo paga el ayuntamiento como el dinero público por así decirlo pues no sería un problema ¿esos convenios altos están de alguna manera equiparados o toman como referencia las reclucciones creales de la administración allí en Alcorcón o tenemos un plus especial? no, no nosotros son convenios de empresa sí, sí convenios de empresa pero quiero decir nosotros evidentemente ahora mismo sabemos lo que se compra como media como media del sector en recogida de basuras en limpieza viaria es decir nosotros las auditorías que pasamos nos dicen que los salarios están por encima del sector nos dicen siempre es decir lo sabemos y yo estoy orgulloso de ello pero nos dicen también que somos más baratos que comparar con la limpieza por habitante es decir nosotros se mide es un elemento por habitante nosotros la empresa le cuesta 62 millones digo 62 euros por habitante a cada vecino de Alcorcón y ya muchos servicios entonces eso son auditorías externas nosotros nos movemos en las cosas internas pero nos gusta poner las auditorías externas porque además como la contrat de intervención y la fiscaliza mucho los contrarios pues cuando los datos son muy buenos pues la verdad es que dice pues seguir haciendo todo lo que queráis en vez de una podéis hacer tres al año no sé si me he explicado ¿habéis pensado en la limpieza hospitalaria? no es competencia municipal allí es competencia autonómica no podemos en los hospitales no podemos ni entrar en la Comunidad de Madrid pues más le ha puesto es lamentable porque también aquí se trabaja con mucho sí, sí es decir por eso por ejemplo para mí el tema de la limpieza de colegios para mí en lo personal es algo que estoy muy contento porque son lo que decíamos 82 trabajadores 81 mujeres mayores por lo general que la han pasado mal que se han hecho sus rogadas que les hicieron una huelga a Garibaldi que es una empresa esclava vamos que esclaviza a sus trabajadores que no sé qué entonces poder como colofona al final de legislatura el poder municipalizar la limpieza de colegios pues en lo personal además de lo político lo personal son cosas que no sabes el rédito electoral que después te va a dar porque no lo sabes son 81 trabajadoras y lo que te digo a la gente le da igual que sea municipal que es público lo que quiere es que los colegios limpios y vamos a hacer un servicio que no llevábamos a seis meses de las elecciones hay un riesgo de que la caguemos porque no es un servicio que controlemos que vamos a meter en la maquinaria de masa a un servicio que no controlamos que vamos a tener que hacer un esfuerzo pero en lo personal el poder decir lo primero un compromiso un compromiso electoral que adquirí con ellas en la plaza del pueblo un día estaban ahí protestando con la otra empresa yo bajé y dije si gobierno esto pasará y lo segundo pues yo sé el poder devolverle a esas trabajadoras un poco de dignidad pues yo sé yo tuve experiencia como trabajadora en limpieza de colegios perteneciendo a una bolsa de trabajo en una época en la que en Santander si estaba municipalizado el servicio pero efectivamente es cierto había muchísimas mujeres mayores muy mayores casi todo lo hacíamos las barbosas de trabajo que estaban encadenando bajas porque no podían más y efectivamente es que no podían con los cubos nos costaba muchas veces a nosotras yo lo que vi trabajando allí fue efectivamente ese servicio o sea era el que aquí ha hablado siempre no se controlaba bien tampoco o sea no se acotaban bien las horas yo creo que incluso eso viéndolo dices con menos horas de trabajo se podía haber hecho el trabajo igual pero claro con gente que tenga capacidad para ello o sea es que y luego sí rápidamente se privatizó y hasta y claro los trabajos en los colegios bueno pues dejan un poquito pues ya nos hemos visto todos obviamente pero es una cuenta pendiente y esperamos volver a a lo de atrás pero mejor porque tampoco es que fuera precisamente o sea estaba municipalizado pero no era empresa no era como empresa pública sino bueno pues una o dos personas encargadas y se encargaban muy sencillamente son servicios muy precarios muchas veces bueno yo tengo dos cosillas la primera vosotros ya teníais la empresa pública ya montada aunque la habías desfalcado o sea teníais ya por ejemplo lo de las basuras has dicho que un cambio de basura vale no sé cuánto vamos ahí el ayuntamiento como un camaro o un ayuntamiento pequeño re-municipalizarlo significa que tienes que comprar todo eso eso depende tienes que llegar depende del acuerdo y depende del contrato que tengas con la concesión no sé aquí a veces que a los 10 años revierten los camiones a veces que no sé si son suyos eso depende del contrato que tenga ahora la concesión pero hay muchos elementos se pueden hacer renting es gasto de caja no es inversión nosotros hacemos inversión y los compramos porque en Alcorcón como estamos en lo que os he dicho estamos con un plan de ajuste hasta 2032 tenemos tenemos mucho remanente de tesorería entonces la inversión el remanente es para para IFS que se llama inversión financiera nosotros hemos comprado toda la maquinaria y la obra que estamos haciendo la nueva nave con remanente de tesorería pero si no si tú tienes un flujo de caja si está saneado el ayuntamiento pues puedes hacer un renting por ejemplo de vehículos y ahí es un gasto fijo anual y mucho menos agresivo para el ayuntamiento pero los camiones que hay aquí o las barredoras o los elementos de limpieza dependiendo del contrato serán o del pueblo hay que ver quién los ha pagado hay que ver quién los ha pagado y de quién son pues a lo mejor en el contrato va muchas veces se utiliza la fórmula de tú estás es un contrato a cuatro años tienes que invertir porque está dentro del contrato y a cuatro años el camión o el vehículo es del municipio si eso pasará también con los contenders esos que están sin tapa y la otra es aparte de la gente que está en la empresa ¿los funcionarios del ayuntamiento han tenido máscara de burro o...? No, pero fíjate está de una paradoja ¿el crecimiento a grande de...? No, los funcionarios los funcionarios no pero no les gusta mucho que se remunicipalicen servicios es decir a Etraluz a la empresa pública a la empresa privada que es el mantenimiento de... yo siempre a público del ayuntamiento al Corpone que hablo... a Etraluz a la empresa pública del alumbrado público no le vigilaban nunca ha hecho lo que les ha dado la gana le ha invertido en un euro le ha cambiado en una luminaria y lo tenía en contrato diez años que ha estado y a nosotros nada más cogerlo venga y venga a pedirnos cosas y venga y venga y venga es decir depende del funcionario también por ejemplo nosotros la interventora y mira que es dura pero nos está echando una mano depende también del funcionario pero esto a los funcionarios le digo es que los funcionarios al revés no tienen que sacar trigo nosotros somos hemos convertido la empresa en un medio propio municipal que eso antes era una empresa pública iba a través de encomiendas pero está fuera de norma ahora esto son cosas más burocráticas pero eran encomiendas ahora eso está fuera de norma nos convertimos en medio propio municipal y lo que hacen es decir no sé lo han alumbrado me hacen un informe el alumbrado público me hacen un informe de la limpieza de colegios me piden lo que quieren que limpie me dicen veintisiete colegios públicos no veintiocho ahora no veintiocho colegios públicos me han registrado veintiocho colegios públicos de las horas que quieren que lo limpie y ya está es decir para ellos se evitan pliegos imaginaros un pliego de la limpieza de colegios de decir cuantos trabajadores quieren cuantos metros por trabajador cuanto cuesta el hora a nosotros no nos tienen que decir nada nos tienen que tirarlo si es el es el es el pero porque además hemos creado antes las encomiendas tú cuando haces una encomienda tenías que hacer casi una licitación a la empresa pública y hemos creado un elemento para que no sea así bueno pero si me lo vas a dar pues dámelo con lo que decía el interpreto nos ha dicho no te voy a gastar más de lo que gustaba antes pues ya está no me digas no te metas en cómo lo voy a hacer ni en qué precio claro tú yo tengo el dinero yo sé que cuento con 3.200.000 euros para limpiar los colegios en el año 2023 y ya está y déjanos que no sabes y evidentemente pues elementos de gestión es decir tú nosotros con el alumbrado público pues actuamos en sitios donde ni siquiera nos lo pide el ayuntamiento pero nos lo piden los vecinos y actuamos y que nos va a decir algo si somos el propio ayuntamiento sabes hemos puesto minipuntos limpios que son unos minipuntos limpios para que los vecinos reciclen y se han puesto y no hemos tenido que hacer ningún papel ni informar a nadie porque somos el propio ayuntamiento ¿no? entonces eso te da un margen de maniobra y te quita una carga burocrática muy grande otra cosa es como lo vean los funcionarios algunos que lo ven bien y otros que evidentemente pues es que a lo mejor entra la luz la cesta de navidad pues eso en la presa purga no hay no hay pues no decir otras cosas eso no lo están pidiendo estamos estudiándolo misión individualista de las ciudades eso significa hablar de urbanismo claro eso significa que de las posiciones progresistas tenemos que hablar de urbanismo yo que me gusta y cuando voy a otros municipios y creo que estas experiencias son las que más nos enriquecen por eso cuando cuando me invitan cuando me invitan cuando me invitan suelo ir porque me encanta decir que ver este tipo de debates al final te enriquece y yo cuando voy al corcón de cada sitio que voy aprendes siempre aprendes de la gente de la forma de gestionar de los debates que se tienen en otros sitios que tú no tienes en tu municipio pero hay algo que a veces parece que a la izquierda o al entorno progresista no da miedo hablar que es el urbanismo y para luchar contra la visión individualista de las ciudades que están hechas en su mayoría por la derecha hay que hablar del urbanismo hoy no podemos meternos ahí pero hay que hablar del urbanismo nosotros tenemos que tener un modelo urbanístico fijaos yo vivo en un barrio de corralas de protección oficial en Alcorcón 7000 viviendas de protección oficial en un barrio de corralas corralas ahora todos queremos tener nuestra piscina privada dentro de nuestras corralas antes ganábamos las elecciones por mayor absoluta en ese barrio y cada vez poniendo más pobres se van haciendo más de derecha ¿por qué? por la visión individualista de las ciudades las ciudades están hechas cuando la gente se hace individualista se hace derecha no, de lo claro entonces nosotros tenemos también que hablar por eso me apareció cuando al principio clave del urbanismo nosotros tenemos que tener un modelo urbanístico cuando llegamos a los 21 tenemos que saber qué queremos hacer además eso sí que no lo vas a hacer en una legislatura pero tienes que dejar las bases para que haya un modelo urbanístico diferente para recuperar la plaza pública cuando yo decía antes que nosotros vamos a hacer fuentes para niños con juegos eso significa recuperar la plaza pública una de mis mayores obsesiones es recuperar la plaza pública para la gente porque la gente cuando habla la gente cuando se ve se organiza si no se ve y cada uno está en su casa en su piscina privada con sus vecinos no, cuando sale a la calle y cree que el espacio es de todos se organiza es cuando empieza a haber vida en el municipio en ciudades como Alcorcón que son ciudades dormitorios que coges el coche para todo para llevar al colegio a tus hijos para ir al médico coges el coche para todo eso es Alcorcón en una ciudad dormitorio muy grande en una ciudad dormitorio en mi pueblo también y orgulloso estoy yo soy barrionalista además los invito a todos a ir a Alcorcón que es un pueblo precioso pero hay que cambiar ese modelo y para ese modelo lo único que podemos es recuperar la plaza pública y eso se hace a través del urbanismo a través de cambiar los contenedores de la basura eso también es urbanismo las ordenanzas municipales por supuesto la general de ordenación urbana por proyectar la fachada en nuestra sede por ejemplo eso tenemos que tener y eso será para otra para otra sala esta pero desde la posición de las posiciones de izquierdas tenemos que tener un modelo urbanístico en nuestro municipio no podemos dejárselo solo a la posición lateral derecha nosotros tenemos que ir con el nuestro para cambiar el modelo de ciudad para cambiar la visión individualista de las ciudades y para recuperar a la plaza pública me ha parecido muy interesante ese apunte el compañero de izquierda unidad hola gracias y enhorabuena por la intervención y por el año voy a empezar con una pequeña enfatización precisión no voy a decir que no se va a ocurrir hasta ya lo veremos cuando van a decir que hacía la presentación decía al día aquella reunión que tuvimos con la alcaldesa lastima que no tenemos aquí de la economía que no es pediría la venia que no es pediría que no es pediría a las autoridades decía que cuando nos propusimos con las organizaciones como el Podemos y el Poder que se plantease que estudiasen el tema de la gestión directa de los servicios públicos y el completo este de la limpieza de las opciones de las basuras que significan los dos contratos para poder que entremos en toda otra playa de contratos que tenemos ahora pendientes precisamente de finalización bueno como he dicho finalización ¿cómo fuera? ¿cómo fuera? la mayoría están así no solamente en aquella ocasión sino incluso en otras intervenciones públicas que hemos tenido con una nota de prensa nos ha contestado siempre de la misma manera el matizo pero nosotros lo pensaremos no de ninguna manera lo vamos a ver en ese momento no de ninguna manera y en otra cosa nos opuso el tema del personal la tasa de reposición que tenemos una tasa de reposición uno como a cinco y no sé qué bueno esta la vía en todo caso que ya se partió cuando vino también acompañada y quedó unida de la Rioja para hablar sobre el tema de las ambulancias en la comunidad autónoma que se ha recuperado la Rioja la gestión o se ha asumido la gestión en la salud de las ambulancias yo no soy partidaria de las empresas públicas entonces por lo menos no en comparación con la gestión directa y ahí voy con una pregunta porque no me quedo muy claro cuando un planteaste al principio sobre el tema de la empresa pública más privada no entendí muy bien cuál era el mensaje ya decía la empresa pública la desventaja una de las desventajas que tiene es que se puede privatizar más fácilmente que cuando asumes el personal en Madrid también algunos somos como que se ha dicho el tema funcionaria somos más partidarios de que se ha sumado por la gestión directa la gestión de los servicios públicos o personal funcionario sino a través de empresas públicas que cuidado recordemos que las empresas públicas se rigen tanto en su funcionamiento interno como en su funcionamiento interno como en su funcionamiento interno por el derecho privado por supuesto nosotros ante ese obstáculo que nos llevamos arrastrando desde hace tiempo de la dimontor las tas de reposición y demás pues a lo mejor nos vemos obligados a echar mano de la empresa otra cuestión pero esto termina de posa pregunta bueno a mí por cierto también una pequeña duda hablas del IVA el 21% aquí creo que tenemos el 10% no sé si se aplica por tema de ambiental o algo así porque nosotros arreglo de agua como en como en basura y demás se está aplicando el 10% más luego los gastos y el beneficio empresarial que antes sale el 20% o sea que bueno son unos ahorros muy posibilidades la última organización era un poquito decir esa visión a lo mejor tan favorable de lo que ha sido la gestión pública en el alentamiento de Camargo de tantos años y enlazaría un poco también con esta última esta cuestión que hablabais del urbanismo diría que desde el primer plan general del año 88 que vuelve a la vida después de que caen los mediados de los 90 también hemos visto que si a la par si se estaban montando muchos servicios públicos que hay existentes y todas estas cuestiones también hemos visto como que ese urbanismo ha sido esto me voy a decir catastrófico una dispersión enorme y además dificulta después la gestión de los servicios públicos los hace los encarece hay que llevar los servicios a donde a lo mejor no habría que llevar seguimos en la misma línea una de las cosas que se le ha recochado ahora mismo al nuevo plan general es que tiene una previsión de 6.000 y pico viviendas la ascendencia de lo que hemos dicho en el ICAN en distintos cátores de estadística era la baja ahora parece que incluso nos meten unos mil habitantes un poquito pero bueno la cuestión es que ahí tenemos también un problemón con el tema de la dispersión en este ayuntamiento ese enociamiento esa cantidad de infraestructuras como decía uno de tipo monumental a la buena lo del lado de estadounidista que encima te rompe muchas posibilidades de anillos verdes entonces bueno era una pequeña precisación yo más que nada quería hacer un poco la pregunta sobre el tema de la empresa pública incluso qué costes hayáis podido tener en comparación por ejemplo con el tema del personal a la hora de subir el servicio vale mira si es más fácil privatizar o no una empresa pública con una gestión directa yo creo que es casi idéntico es decir tú sacas un servicio tú sacas un servicio pero lo privatizas es una voluntad política en el ayuntamiento o en la empresa pública voluntad política igual yo no creo que sea más difícil privatizar un servicio o más fácil en una empresa pública que en el ayuntamiento yo digo mi experiencia pero es que nosotros tuvimos al peor partido popular de un hombre que se llamaba David Pérez con mayoría absoluta en Alcorcón y se quería cargar la empresa se cargó la empresa pública de la vivienda que era un elemento fundamental en Alcorcón que construyó donde yo vivo 7000 viviendas para jóvenes en Alcorcón construidas desde lo municipal y ahí no estábamos nosotros gobernando y fijaros si es potente eso se la cargó intentó pero ahí no había trabajadores había un modelo de gestión en esa empresa había 7 o 15 trabajadores había de la gestión y después se fue a por esmasa vimos una lucha 21 días de huelga de basura se cortaron calles enteras en Alcorcón se incendió Alcorcón en un momento determinado la lucha de los trabajadores hizo que se privatizó el vidrio pero que se firmó un acuerdo donde no se privatizó ningún servicio más depende de la voluntad política y de la lucha de los trabajadores y la lucha no sobre los trabajadores del pueblo porque a nosotros nos metieron taxa para recoger la basura y no le echamos los trabajadores las macetas salían de las ventanas de los vecinos es decir protegieron a su empresa pública que eso a mí ha sido lo más bonito que me ha pasado de las cosas más bonitas que me ha pasado en política bueno era sindicalista en la vida estar nosotros intentando parar los camiones entraron con la policía y tal y de repente ver un montón de vecinos que no sabemos dónde salían echando a la empresa entonces eso es crear lo que decía antes como motor cuando la gente cree que la empresa no es del político sino que es del municipio la defiende ¿no? y cuando funciona por eso el Partido Popular lo hizo muy bien es decir la desmasa solo se sabía lo que cobraban porque tenemos buenos salarios como he dicho es decir salarios razonables no podemos decir que estamos por debajo entonces el Partido Popular el pueblo lleno de mierda parecía que había huelga y publicando continuamente los salarios de los trabajadores ¿qué pasa? el pueblo estaba con la empresa que vamos que si nosotros lo hubiéramos privatizado al día siguiente nos hacen la ola ahora ya más difícil porque ahora el pueblo está limpio hay mejora la limpieza es algo relativo pero el pueblo está bien mantenimiento bien el pueblo va sin la basura por las calles ya es más difícil pero hay otra parte esto no te lo puedo adelantar mucho porque estamos en periodo preelectoral como sabéis pero a mí hay un sindicato que me ha dicho que quiere brindar la empresa pública y que a lo mejor determinadas decisiones se tienen que tomar por mayoría cualificada pues a lo mejor uno de los elementos con el que cierro la legislatura es cambiando que determinadas decisiones se tomen por determinado tipo de mayorías y en vez de por mayoría simple como se toman las decisiones ahora en los estatutos lo cambiamos con mayoría en el pleno y una vez que se cambian los estatutos necesitas la mayoría cualificada que ponga los estatutos para cambiar cualquier cosa y además fijaos estoy pensando se me está ocurriendo pero no sé si lo haremos o no de meter tanto a los sindicatos como a las asociaciones de vecinos en el consejo entonces hay elementos que se pueden hacer en empresas muy consolidadas la empresa pública del Corconllado desde el año 98 ha pasado ya por varios hay elementos que se pueden hacer dentro de las empresas públicas para evitar o para poner más difícil la privatización las privatizaciones de los servicios o la municipación de los servicios puede ser más difíciles o más complicadas puede haber más lucha o menos lucha pero son voluntades políticas yo abogo más por la empresa pública porque para mí es más fácil la gestión la gestión a la de la municipalidad del servicio y la gestión posterior nosotros cumplimos la ley de contratos igual que el ayuntamiento cumplimos cuanta vez que sacamos plazas para la empresa igualdad, minuto y capacidad publicación de bases todo igual que el ayuntamiento pero el ayuntamiento del Corconll para hacer un contrato de más de 200.000 euros que es un SARA que son los que van a Europa para hacerlo hasta que va la mesa de contratación un año un año fácil mínimo yo que sé y si sale nosotros el otro día tuvimos que romper el contrato de contenedores porque han subido los precios hemos tenido que sacar un nuevo contrato de contenedores de 4 millones de euros y en hacerlo hemos tardado 15 días después se va con su administración se aprueba y son 37, 39 días lo que marca la ley de los SARA creo que son 39, 40 días cumplimos la ley igual que el ayuntamiento del Corconll pero la diferencia de modelo de gestión hay que regestionarla yo creo que el modelo de las empresas pulgas es un modelo que puede funcionar pero pero tiene que haber una voluntad pero es que cuando la voluntad es la contraria se utiliza precisamente para saltarse y lo que han hecho lo que han hecho el Partido Popular totalmente lo que ha hecho el Partido Popular es decir ya veremos si nadie acaba en el talebo con los antiguos gestores ya veremos porque es verdad que igual que te dejan más margen si quieres utilizarla mal pero esto es igual que el ayuntamiento mira la mesa de contratación que tenéis aquí liado con el contrato de basura es decir que ahora gana una y el mismo que ha aprobado en la mesa de contratación dice que ya no vale el contrato y que no no sé qué es decir que el ayuntamiento pasa igual no es que sea la empresa pública el elemento de gestión el problema es que este tipo de empresas licitan mucho una empresa pública por ejemplo una empresa pública de recogida de basura licita compra de camiones compra de contenedores compra de bolsas de basura compra de palas compra de no sé que tiene un volumen de contratación que cuando lo hace la empresa privada es me viene y viene el precio y tú y yo nos vamos a tomar una cerveza y ahí y cuando es una empresa pública hay que hacer contratos es decir es que sacamos no sé cientos de contratos es que aquí aquí estoy en una situación que yo no la conocí y es que la mesa de contratación órgano que ha que existir hace una propuesta que resulta que la parte de la mesa de contratación se evade de esa propuesta le propone a la alcaldesa que firme un contrato menor para hacer la valoración que le corresponde a la mesa de valoración y que según por veros la parte la parte interesada dice que incluso esa empresa con un contrato menor que es directo pide para ni siquiera que no estén su oferta lo subroba a su vez en otra empresa diferente bueno es que ya son cosas se salen un poquito digamos de lo que es digamos la dinámica administrativa ahí voy es decir y eso pasa en el ayuntamiento es decir que el problema no es el modelo de gestión yo no veo tanto el modelo de gestión sino como utilizas la gestión pública es decir y que elementos te pones tú para por ejemplo yo soy el presidente al ser el presidente de la empresa soy el que adjudica el consejero delegado el que adjudica pero yo no estoy en ninguna parte de los procesos de contratación no quiero saber absolutamente nada yo estoy o antes de la decisión o por ejemplo yo he ido a comprar contenedores de basura y me he visto todas las empresas pero yo una vez que empieza el modelo del proceso de licitación no quiero saber absolutamente nada hemos elegido oye si son de metal o son de tal esa decisión evidentemente claro que claro que estoy si vamos a una carga nosotros hemos ido a carga bilateral por esto para que no fuera porque teníamos contenedores aterrados que eso es el mayor vamos la mayor locura teníamos 2.500 los contenedores aterrados pues elegís el modelo eliges el contenedor vas a ver de entera visite no sé cuántos municipios ahora el residuo orgánico que lo vamos a meter pues si va con tarjeta con no tarjeta pues hemos estado visitando municipios hemos ido a Bilbao que lo tienen hemos ido al sitio donde lo tienen puesto pero una vez una vez que ya hemos decidido cómo qué modelo es el que queremos y tal yo ya no quiero saber absolutamente nada del proceso de contratación no lo sé y aún así tienes que firmar la adjudicación es decir que depende si tú te quieres meter en el fango pues hay fango pero eso no es en la empresa pública eso es en la vida política claro yo de todo caso lo tengo muy claro nosotros lo que abogamos es por una gestión eso es directa de una forma u otra hay una fórmula 2 pero yo te explico desde mi experiencia es decir nosotros también valoramos es decir nosotros al principio cuando éramos sindicalistas pensábamos ¿por qué no nos meten en el ayuntamiento y más seguridad? y te digo yo que ahora mismo ningún sindicato de la empresa y tenemos 6 ninguno de los 6 sindicatos que hay en la empresa apostaría por pasar directamente a depender del ayuntamiento no le dan ninguna seguridad y después lo que me decías de los hostes no lo pasa el convenio de la empresa es más alto es decir los trabajadores cobran más no igual trabajo pero más o menos parecido y eso es un pique una sola pregunta de lo que pasa precisamente ¿cuáles fueron los donde estuvieron digamos los sobrecostes? por un lado está la parte del ahorro y la asunción de la gestión directa y ¿dónde estaban los sobrecostes? ninguna sobrecostes nosotros el problema es decir entiendo que sería aunque sea el gerente o el personal de la empresa no porque fíjate es una empresa ahora mismo nosotros tenemos un gerente fuera de la empresa un gerente que lo eliges que lo elijo yo con Avedo por así decirlo y después todo el personal interno de la empresa es decir personal nosotros además yo creo que los mil los blancos funcionan poco nosotros hemos avanzado tanto en la empresa y nos ha permitido en tres años esto el cambio que ha puesto en masa en tres años en ninguna empresa privada se hubiera dado ha habido un cambio brutal ¿por qué? porque hemos confiado en la gente que había dentro de la empresa nosotros hicimos unos premios a la innovación donde unos trabajadores que eran basureros nos presentaron un ERP un ERP es un sistema de gestión de rutas para mejorar para hacer más eficientes las rutas hoy en día nos llevan el ERP la contabilidad analítica todo el sistema de gestión de la empresa que si lo hubiéramos licitado nos hubiera venido un black un black de estos o un ¿cómo se llama? la que teníamos antes bueno una empresa una multinacional de estas si nos hubiera cobrado a lo mejor anualmente 700-800 mil euros lo han hecho dos basureros dos basureros que estaban conmigo recogiendo basura y que no eran de los que mejor me llevaba además no eran pero eran buenos entonces me presentaron unos premios a la innovación me pareció bien el proyecto y ahora todo el sistema de gestión de una empresa de 700 trabajadores todo el sistema de gestión es un sistema de gestión propio que han hecho dos basureros hay que confiar en la gente que tenemos dentro ahora sí ahora es multiservicios ahora llevamos de todo de todo yo no sé ya y si no lo llevamos no hacen que lo llevemos porque cuando no funciona la empresa privada ¿sabes quién va? nosotros siempre siempre una pregunta desde el punto de vista sí has dicho que se han mejorado los convenios creo que el sobrecoste que te decía antes Fernando era más bien donde estaba el sobrecoste de la empresa de la empresa privada he entendido que el sobrecoste de la empresa privada va a mejorar un poquitín los convenios y demás eso es una decisión política también puede ir a invertir nosotros por ejemplo hacemos bastante por lo que te decía antes con la limpieza de colegios que es lo que vamos a hacer ahora nosotros no dan el contrato de la empresa privada son 3.200.000 euros y nos lo pasan a Capón a nosotros nosotros lo que hacemos estamos cerrando ya el acuerdo porque es ahora ya con el comité de empresa con UGT creo que es la mayoría del comité de empresa que tiene allí son proactivas imagínate de pasar a licitar cada dos años a incorporarse a una empresa pública solo con eso ya están contentísimas entonces llegamos al acuerdo yo nosotros lo he explicado porque ellos nos dicen joder ¿y por qué no nos pasáis si podéis directamente a vuestro convenio y empezamos con las mismas todas las salariales vuestras? como es lógico como querría cualquier currera pero nosotros les explicamos que una municipalización del servicio una remunicipalización del servicio tiene que dar aparejada una mejora clara porque si no la gente se te va a echar encima para la gente le da igual que sea sinceramente a los frikis como nosotros hablamos de municipalización de servicios y nos gusta porque somos amados del ámbito progresista y de la izquierda pues nos gusta a la gente le da igual a la gente lo que quiere tener es el colegio limpio y las calles limpias tiene igual que lo haga a Can una empresa pública no sé qué y a la gente le tiene que hablar del coste y de que esté limpio o no o de ser servicio entonces nosotros el esfuerzo que hacemos cuando nos reunimos con ellos es mejor que ese servicio se consolide en la empresa para consolidarse que tiene que hacer una mejora brutal es decir que si el colegio está limpio esté mucho más limpio ¿no? y para eso necesitamos que haya margen para comprar maquinaria por ejemplo a mí me da se me gana para comprar dentro de esos 3.200.000 euros una parte para comprar maquinaria o para comprar mejores carros y lo van a elegir ellas además ¿hasta qué punto vamos a ponernos en la peor vuelven los de siempre que acaban volviendo más o menos y toman su decisión política que van a tomar antes o después la que todos tenemos el mejorar los convenios les obliga a ellos a tener que subrobarse con el nuevo convenio te voy a decir un poquitín que sea más difícil para etcétera etcétera meterse ahí ese margen ya que ellos se llevan va a tener que ser por un costado todavía usted tiene que subrobarlo con tus condiciones mira te voy a decir dos cosas por las que en masa va a ser muy difícil para batizar el martes voy a dar un anuncio y lo veréis no lo puedo decir antes y otra porque yo mi contrato individual cuando era presidente del comité de empresa antes de unas elecciones cogí al al alcalde de turno y le dije le metimos una huelga y le dije vamos a ir a por todas bueno puede ser que nos deje con el culo a nadie y al final llegamos a un acuerdo yo mi contrato individual en caso de despido un procedente o en caso de despido objetivo tengo 100 días por año trabajado me tienen que dar es una forma de pintaje de los trabajadores lo conseguimos no le cuesta ni un euro no le cuesta un euro a nadie ni un euro pero bueno fue una de las razones por las que es muy difícil privatizar la empresa porque hay un número muy grande de trabajadores que tenemos en nuestros jodos de los sindicatos una clausera que dicen uno que es legal que es abusiva no sé qué pero de momento nadie lo ha denunciado y de momento yo tengo una clausera en mi contrato de trabajo donde tengo 100 días por año trabajado eso me costó ahí cuando era sindicalista y ahora queremos hacer algo más amplio que brindar la empresa lo que os he dicho vamos a buscar elementos para que determinadas decisiones no se puedan tomar por mayoría simple sino por otro tipo de mayoría incorporación de gente yo creo que dentro de poco podrá anunciarlo espero poder anunciarlo y creo que será algo algo positivo en ese sentido después evidentemente si tuvimos unas condiciones las subrogaciones eso es otra por eso era tan difícil también privatizar el masa porque los convenios son altos pero la voluntad política el contrato en vez de 10 millones los hago en 15 si lo quiero privatizar esto en vez de 10 millones pues está 15 la basura en algo en vez de 10 millones de euros pues está 15 millones de euros y te lo privatizo no es decir que haya salarios altos no te garantiza o no te garantiza que el que venga dice hostia esto cobra pasta pero si lo paga el ayuntamiento como el dinero público por así decirlo pues no sería un problema esos convenios altos están de alguna manera equiparados o toman como referencia las definiciones generales de la administración allí en Alcorcón o tenemos un plus especial no, no nosotros son convenios de empresa sí, sí convenios de empresa pero qué decir bueno, nosotros evidentemente ahora mismo sabemos lo que se compra como media como media del sector en recogida de basuras en limpieza viaria es decir nosotros las auditorías que pasamos nos dicen que los salarios están por encima del sector nos dicen siempre es decir lo sabemos y yo estoy orgulloso de ello pero nos dicen también que somos más baratos que comparar con la limpieza por habitante es decir nosotros se mide es un elemento por habitante nosotros la empresa le cuesta 62 millones digo 62 euros por habitante a cada vecino de Alcorcón y ya muchos servicios entonces eso son auditorías externas nosotros nos movemos en las cosas internas pero nos gusta poner las auditorías externas porque además como la contente de intervención y la fiscaliza mucho los contrarios pues cuando los datos son muy buenos pues la verdad es que pues seguir haciendo todo lo que queráis en vez de una podéis hacer tres al año no sé si me he explicado ¿habéis pensado en la limpieza hospitalaria? no es competencia municipal allí es competencia autonómica no podemos en los hospitales no podemos ni entrar en la Comunidad de Madrid pues más de la cuesta es lamentable que también aquí se trabaja mucho sí, sí es decir por eso por ejemplo para mí el tema de la limpieza de colegio para mí en lo personal es algo que estoy muy contento porque joder son lo que decíamos 82 trabajadores 81 mujeres mayores por lo general que la han pasado mal que se han hecho subrogadas que se hicieron una huelga a Garibaldi que es una empresa esclava vamos esclaviza a sus trabajadores que no sé qué entonces poder como colofona al final de legislatura el poder municipalizar la limpieza de colegios pues en lo personal además de lo político lo personal pues son cosas que no sabes el rédito electoral que después te va a dar porque no lo sabes son 81 trabajadoras y lo que te digo a la gente le da igual que sea municipal que es público lo que quiere es que los colegios limpios y vamos a hacer un servicio que no llevábamos a seis meses de las elecciones es decir que hay un riesgo de que la cargo porque no es un servicio que controlemos que vamos a meter en la maquinaria de masa a un servicio que no controlamos que vamos a tener que hacer un esfuerzo pero en lo personal el poder decir lo primero un compromiso un compromiso electoral que adquirí con ellas en la plaza del pueblo ya estaban ahí protestando cuando con la otra empresa yo bajé y dije si gobierno esto pasará y lo segundo pues yo sé el poder devolverle a esas trabajadoras un poco de dignidad pues yo sé yo tuve experiencia como trabajadora en limpieza de colegios perteneciendo a una bolsa de trabajo en una época en la que en Santander sí estaba municipalizado el servicio pero efectivamente es cierto había muchísimas mujeres mayores muy mayores casi todo lo hacíamos las de la bolsa de trabajo que estaban encadenando bajas porque no podían más y efectivamente es que no podían con los cubos o sea así nos costaba muchas veces a nosotras yo lo que vi trabajando allí fue efectivamente ese servicio o sea era el que aquí ahora vamos a hablar siempre no se controlaba bien tanto o sea no se acotaban bien las horas yo creo que incluso eso viéndolo dices con menos horas de trabajo se podía haber hecho un trabajo igual pero claro con gente que tenga capacidad para ello o sea es que y luego si rápidamente se privatizó y hasta luego y claro los trabajos en los colegios bueno pues dejaron un poquito pues ya nos hemos visto todos obviamente pero es una cuenta pendiente y esperamos volver a lo de atrás pero mejor porque tampoco es que fuera precisamente o sea estaba municipalizado pero no era empresa como empresa pública sino bueno pues una o dos personas encargadas y se encargaban muy sencillamente son servicios muy precarios muchas veces bueno yo tengo dos cosillas la primera vosotros ya teníais la empresa pública ya montada aunque la habías desfalcado o sea teníais ya por ejemplo lo de las basuras has dicho que un cable de basura vale no sé cuánto eso depende depende del acuerdo y depende del contrato que tengas con la concesión no sé a veces que a los 10 años reviertes los camiones a veces no sé si son suyos eso depende del contrato que tenga ahora la concesión pero hay muchos elementos se pueden hacer renting te da el mismo el renting es pasto de caja no es inversión que depende nosotros hacemos inversión y los compramos porque en Alcorcón como estamos en lo que os he dicho estamos con un plan de ajuste hasta 2032 tenemos tenemos muchos remanentes de tesorería entonces la inversión el remanente es para para IFS que se llama inversión financiera nosotros hemos comprado toda la maquinaria y la obra que estamos haciendo en una nave con remanentes de tesorería pero si no si tú tienes un flujo de cajas y está saneado el ayuntamiento pues puedes hacer un renting por ejemplo de vehículos y ahí es un gasto fijo anual y mucho menos agresivo para el ayuntamiento pero los camiones que hay aquí o las barredoras o los segmentos de limpieza dependiendo del contrato serán o del pueblo hay que ver quién los ha pagado alguien me lo ha pagado ¿y de quién son? a lo mejor en el contrato muchas veces se utiliza la fórmula de tú estás es un contrato a cuatro años tienes que invertir porque está dentro del contrato y a cuatro años el camión o el vehículo es del municipio eso pasa la pánica con los contratos que están sin tapas y la otra es aparte de la gente que está en la empresa los funcionarios del ayuntamiento han tenido más carga de burro no pero fíjate esa es una paradoja no los funcionarios los funcionarios no pero no les gusta mucho que se remunicipalice en servicios es decir a Etraluz a la empresa pública a la empresa privada que el mantenimiento de yo siempre la público del ayuntamiento que hablo a Etraluz a la empresa pública del alumbrado público no le vigilaban nunca ha hecho lo que les ha dado la gana le ha invertido en un euro le ha cambiado en una luminaria y lo tenía en contrato diez años ha gastado y a nosotros nada más cogerlo venga y venga a pedirnos cosas y venga y venga y venga depende del funcionario también por ejemplo nosotros la interventora y mira que es dura pero nos está echando una mano depende también del funcionario pero esto a los funcionarios es que los funcionarios al revés no tienen que sacar pliego nosotros somos hemos convertido la empresa en un medio propio municipal que eso antes era una empresa pública iba a través de encomiendas pero está fuera de norma ahora esto es una cosa más burocrática pero eran encomiendas ahora eso está fuera de norma nos convertimos en medio propio municipal y lo que hacen es decir no sé lo ha alumbrado va a hacer un informe el alumbrado público va a hacer un informe la limpieza de colegios me piden lo que quiere que limpie me dicen veintisiete colegios públicos coger una cosa con los veintiocho ahora al nuevo veintiocho colegios públicos me han listado de veintiocho colegios públicos a las horas que quieren que lo limpie y ya está es decir para ellos se evitan pliegos imaginaros un pliego de la limpieza de colegios es decir cuántos trabajadores quieren cuántos metros por trabajador cuánto cuesta la hora a nosotros no nos tienen que decir nada nos tienen que tirarlo ¿sabes? 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 sí es el es el es el pero porque además hemos creado antes las encomiendas tú cuando haces una encomienda tenías que hacer casi una licitación a la empresa pública y hemos creado un elemento para que no sea así bueno coño pero si hago a ver si me lo vas a dar pues dámelo con lo que decía el intervíctor nos ha dicho no te voy a gastar más de lo que gustaba antes pues ya está no me digas no te metas en cómo lo voy a hacer ni en qué precio ¿sabes? claro tú yo tengo el dinero tú me dices yo sé que cuento con 3.200.000 euros para limpiar los colegios en el año 2023 y ya está y déjanos que no ¿sabes? y evidentemente pues elementos de gestión es decir tú nosotros con el alumbrado público pues actuamos en sitios donde ni siquiera nos lo pide el ayuntamiento pero nos lo piden los vecinos y actuamos ¿y qué nos va a decir algo? si somos el propio ayuntamiento ¿sabes? hemos puesto un minipunto limpio que son unos minipuntos limpios para que los vecinos reciclen y se han puesto y no hemos tenido que hacer ningún papel ni informar a nadie pues somos el propio ayuntamiento ¿no? entonces eso te da un margen de maniobra y te quita una carga burocrática muy grande otra cosa es como lo vean los funcionarios algunos que lo ven bien y otros que evidentemente pues es que a lo mejor le trae a luz hace estas de navidad pues eso en la prensa purga no hay no hay por no decir otras cosas no hay no hay en la prensa purga no hay no hay no hay no hay no hay no hay